Mitología india, el emperador del cielo no funciona hoy, 121 no tienen idea. Quizás en el templo del emperador del cielo. Ahora es necesario reconstruir muchos lugares en el cielo y muchos palacios han sido retirados del mundo de Brahma. No sé dónde están. Sully negó con la cabeza, sin estar seguro. Aunque no está previsto demoler los palacios de los Asura, es muy problemático trasladarlos a otros lugares. También habrá que trasladar los palacios de los dioses del mundo de Brahma, sin mencionar la construcción de residencias para los nuevos Gandharvas. Hay que solucionarlos. Alguna confusión en poco tiempo. Entonces vayamos primero al templo del emperador celestial. Dijo Garuda. Mientras los dos caminaban por el cielo, vieron a Gandharvas densamente poblados caminando en todas direcciones del cielo, tan ocupados como un enjambre de abejas. Alabado sea el dios del sol Surya. Alabado sea Garuda. Y cuando las dos personas pasaron, hubo sonidos de elogios uno tras otro. Los Gandharvas dejaron su trabajo y rindieron homenaje uno tras otro. Los dos asintieron levemente y continuaron volando hacia el templo del emperador del cielo. Pronto, los dos llegaron al templo. Pero ¿y aquí no? Garuda murmuró para sí mismo. Bajo la guía de las diosas, los dos llegaron al templo vacío del emperador del cielo. Había diosas y Gandharvas ocupadas en el templo, pero Indra no era el único a quien se veía. Quizás no vea a Indra hoy. Por un momento, Garuda estuvo de humor mixto. Era difícil saber si estaba agradecido por no ver a Indra o triste por no haber completado la tarea de ser una amante. Entonces vayamos primero. Dijo Surya tentativamente. Garuda negó levemente con la cabeza y estuvo de acuerdo con las palabras de Surya. Los dos se levantaron y se fueron volando. ¡Uh! ¡Uh! Ambos no fueron lentos y rápidamente volaron sobre el centro del cielo. Mientras Surya y Garuda caminaban por el cielo, gradualmente surgieron los sonidos de himnos piadosos. Las canciones eran fuertes y poderosas, con una majestuosidad incomparable. Los dos se miraron y miraron hacia adelante. Un grupo de gantarvas está densamente poblado, entrando y saliendo como hormigas, cooperando entre sí para construir un nuevo templo. ¡Auge! 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 Llevaban los enormes pilares sagrados del templo, y cada paso que daban era firme y poderoso, emitiendo un sonido rítmico y bajo. En plena marcha. Lleno de impulso. Sus rostros estaban aún más emocionados y todos sus ojos se posaron en un solo lugar involuntariamente, en la figura de una persona. Esta majestuosa figura tiene piel dorada y es tan brillante como el sol, exudando un aura majestuosa. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda, su piel estaba radiante, revelando músculos tan anudados como los del rey serpiente Naga. Sobre sus confiables hombros, llevaba un enorme y enorme pilar sagrado, atravesando muchos gantarvas, caminando hacia el templo paso a paso. Sus pasos eran pausados y lentos, pero cada paso parecía caer en los corazones de todos los gantarvas. Es él. Indra. Auge. 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 Los fuertes latidos del corazón resonaron, llenando a los gantarvas de entusiasmo y pasión. El regreso esperado. El impresionante cuerpo divino. Rey de reyes. Indra tilde. Oh Indra. Los gantarvas miraron fijamente, con luz en los ojos, y cantaron lentamente. La voz era fuerte y majestuosa, y los himnos sagrados resonaron en todas direcciones. Muchos gantarvas se inspiraron en esta canción sagrada y de repente ganaron más poder. El dios Sol Sur y Aigaruda miraron fijamente la figura que llevaba el pilar gigante sobre sus hombros. Tenían los ojos abiertos y se miraban fijamente el uno al otro. Indra. Oh Indra. Los ojos de las dos personas eran como relámpagos, y truenos y relámpagos rugieron en sus mentes, haciendo un sonido retumbante mientras observaban atentamente esta escena. Auge. Auge. Inmediatamente también sonaron canciones de alabanza. Oh portador del poderoso Bajra, oh borracho divino Soma. El rey de los dioses es invencible. Aditye. Aditye tilde. Qué mundo tan magnífico, esta persona tiene la última palabra. Jefe de los dioses tilde Indra en esta magnífica canción. Con una brillante sonrisa en su rostro y su cabello revoloteando, Indra dio a largos pasos, cargó con un enorme pilar y llegó frente a un magnífico templo. Auge. De repente bajó una esquina del pilar gigante y lo estrelló contra los cimientos del templo, emitiendo un sonido retumbante. En ese momento, los ojos de Indra estaban firmes. Sus brazos eran dorados, y los brazos anudados eran como innumerables naga, con músculos entrelazados y abultados hacia afuera. La luz dorada del cielo caía sobre estos majestuosos brazos, como si un ligero sudor corriera hacia abajo. La preciosa luz del mortero divino, el espíritu orgulloso. El grito de batalla es impactante y todos lo admiran. El poder divino del emperador celestial es invencible. Un fenómeno natural que atrae la atención de los tres mundos. Oye tilde es como el rey del universo, sentado en lo alto del cielo. Oye es como el dador de todos los seres vivos, esparciendo generosamente la lluvia. Los brazos de Indra se abrazaron hacia arriba y hacia abajo, y sus brazos dorados emitieron un poder divino infinito mientras avanzaba lentamente. Ga. La esquina del pilar sagrado se frotó contra la boca del muelle, provocando un rugido aterrador, y el sonido de alabanza también continuó. O portador del poderoso Bahra, o borracho de vino Soma. El rey de los dioses es invencible. Indra tilde. O Indra. Auge. El pilar sagrado está firmemente incrustado en el templo y apunta directamente hacia el cielo. Indra abrió levemente la boca con una sonrisa, se puso las manos en la cintura y miró con entusiasmo a los muchos gantarvas ocupados frente a él. Para él, este tipo de trabajo ni siquiera es un calentamiento. Es bastante bueno hacer el trabajo y también puede ayudar a los gantarvas a construir estos palacios lo antes posible. Y puede sentir que el poder de la penitencia crece lentamente. Consigue múltiples cosas de un solo tiro, bastante bien. Continuar. Indra sonrió y se dio la vuelta, a punto de cargar los otros pilares. Indra. En ese momento, de repente sonó una llamada familiar que llamó su atención. ¿Surya? Indra giró lentamente la cabeza, con los ojos enfocados, y de un vistazo vio a Surya, el dios del sol, y a Garuda a su lado. ¿Garuda? ¿Por qué está este tipo aquí? Indra implinó la cabeza, aplaudió y caminó lentamente hacia ellos dos con largas zancadas. Alabado sea el emperador del cielo. Garuda juntó las manos, bajó un poco la cabeza y rápidamente lo gió. Originalmente pensó que el emperador del cielo estaba buscando un lugar para practicar mucho, pero no esperaba construir un palacio con los gantarvas aquí. Fue realmente inesperado. Pero tal vez también pueda completar la tarea de ser amante. No te vi en Pigonza la última vez. Pensé que ibas a practicar el cultivo ascético. Indra se puso las manos en la cintura y miró a Garuda con una sonrisa. Después de que Garuda fuera maldecido por él la última vez, lo había evitado conscientemente y ahora tomó la iniciativa de venir a buscarlo. Probablemente no hizo nada bueno. Garuda levantó la cabeza y miró a izquierda y derecha. Estaba un poco sorprendido. Principalmente porque no esperaba que el poderoso emperador celestial estuviera construyendo una casa con los gantarvas. Se le puede llamar el compasivo emperador del cielo. Garuda no pudo evitar parecer avergonzado cuando escuchó lo que dijo el emperador del cielo. Ven al cielo esta vez. Es para la misión de la señora y también para el señor. Dijo Garuda. ¿Caballero? ¿Vishnu? ¿Qué podría pasarle a Vishnu y por qué acudiría a él? Indra parecía sospechoso. Garuda explicó rápidamente. La cosa es así, así que eso es todo, lo entiendo. Indra sonrió levemente. Había una sonrisa en su rostro, pero no pudo evitar quejarse en su corazón. Se quedó bien aquí, capaz de trabajar y ganar fuerza a través del trabajo duro, pero ahora le pidieron que ayudara a Pilaosi a resolver sus problemas psicológicos. ¿No es el propio Vishnu un maestro en psicología? Fue Vishnu quien ayudó al matrimonio entre Shiva y Parvati. Es lo más problemático persuadir a la gente, e Indra no irá. No te vayas. Creo que el señor puede superar esto por sí solo. No hay necesidad de que interfiramos. Es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Indra sonrió. En ese momento, las tres personas caminaban por el cielo. Alabado sea el emperador del cielo. Alabado sea Surya, el dios del sol, y alabanza de Garuda. Y, cada vez que los tres pasaban, había gandarbas que estaban de muy buen humor y los alababan con devoción. Mientras el grupo pasaba, pudieron ver a los gandarbas cantando himnos. Se puede decir que estaban trabajando muy duro. El emperador del cielo ha tomado la iniciativa para ayudar, así que tienen que trabajar más duro. Esta es una tarea que me encomendó mi ama, y también es para el señor. Garuda frunció el ceño y respondió muy seriamente. «¿Alguna vez pensaste que incluso si vamos, será inútil?» Después de decir esto, Indra giró la cabeza y miró a Surya. «¿Su hijo ha muerto alguna vez?» Sully abrió la boca y dijo vacilante. «Morí y luego volví a vivir. ¿Alguna vez has muerto?» Su hijo Yama era originalmente un mortal. Después de su muerte, se convirtió en el primer ser humano en experimentar la muerte. Dominó el poder de la muerte y se convirtió en el controlador del inframundo. «Murió, pero resucitó. ¿Esto cuenta?» «¿Puedes decirme cómo te sientes?» Preguntó Indra. Al escuchar esto, los ojos de Garuda también se posaron en Suriya. Quizás Suriya pudiera entender el humor del señor. Suriya abrió levemente la boca. «Es triste, es doloroso». Murmuró Suriya. «¿Esto es todo lo que hay?» Preguntó Indra. El dios Sol Suriya bajó un poco la cabeza avergonzado y dijo confundido. «Frente allí todavía existe la idea de por qué solo mi hijo debería morir, y quiero que otros sean enterrados con él y destruyan todo, ¿cómo decir esto?» «Demasiado complicado». Indra abrió mucho los ojos y miró profundamente a Suriya. «¿Qué presidente tan dominante?» «¿Ya no?» Indra continuó preguntando. «Punto punto punto». Por un momento, Suriya se quedó en silencio y sin palabras. «Seguro que lo hay. El sentimiento es indescriptible. Por supuesto, también podía usar su poder divino para transmitir sus sentimientos anteriores al señor, pero parecía ser inútil. Quizás el señor estaría aún más triste». Garuda parecía desconcertado. No quería resolver esto, solo quería completar la misión de su amante. «Vámonos rápido. No hay necesidad de hablar de esto». Garuda estaba un poco impaciente y miró a Indra con ansiedad, pero no se atrevió a interrumpir las palabras de la otra persona, por lo que tuvo que instarlo. Indra miró a Garuda. «Él no quiere ir, Garuda todavía quiere pegarle. Va a decir tonterías». Indra extendió las manos, miró a Garuda y continuó diciendo tonterías, tratando de encontrar apoyo teórico para sí mismo. «Todo es Brahman, todo es Maya. Nuestros sentimientos también están limitados a nuestras propias fantasías, limitados a nuestra propia Maya e incapaces de reconocer al verdadero Brahman. El señor es el protector del mundo, el señor de Maya, el señor de la ilusión, el sol, el cielo estrellado, todas las cosas, el universo, Naga y Garuda». Indra continuó alardeando. «Siempre ha sentido que Maya es muy simple, es su propia percepción de la realidad, pero esta percepción no puede describir con precisión el mundo real. No comprendo. No entiendo». Garuda escuchó las palabras de Indra, sacudió la cabeza y se puso a pensar profundamente. Sintió que lo que dijo el emperador tenía sentido. «Pero le parecía demasiado profundo entender qué tenían que ver esos principios con ir a Pigonza para ayudar al señor. Para el protector del mundo, él se preocupa por el mundo, para que los Maya del protector del mundo puedan ser el mundo entero, y el protector del mundo debe amar al mundo entero. Pero el señor todavía tiene una parte humana. Él también quiere tener hijos. Motu y Gairaba han traído problemas al mundo. Siento que ese puede ser el problema». Dijo Indra. Miró a las dos personas y vio que ambas estaban sumidas en sus pensamientos y parecían haber sido ignoradas por él. Al ver esta escena, no pudo evitar curvar ligeramente los labios. Sólo da la vuelta. Él mismo estaba enredado y un poco confundido. Si estos dos tipos no estuvieran enredados, tendría que encontrar un lugar apartado para dormir y practicar mucho. Al escuchar esto, Zurilla y Garuda se congelaron en el lugar, perdidos en sus pensamientos. «¡Señor, la parte humana, Naluo!» Garuda murmuró para sí mismo. «¡Naluo!» Esta palabra significa persona en sánscrito. El dios Sol-Surya bajó la cabeza, pensando en las palabras de Indra, y murmuró en voz baja. «¡Me parece entender que, como protector del mundo, el señor representa una parte del universo!» «¿Qué pasa con Ludo Ian?» Surya murmuró para sí mismo. «Nara es el ser humano y Ian es la raíz de la vida. Narayana es la base de todos los seres vivos». Indra escuchó las palabras de estos dos chicos y parpadeó. Si recordaba correctamente, estos dos nombres parecían ser las encarnaciones de Vishnu. «¡Nara, Narayan!» Murmuró Indra. «Narayana Narayana!» «Narayana Narayana!» Su voz no era fuerte, pero parecía como si hubiera viajado a través del cielo, a través del vacío, a través del interminable mar de leche, y finalmente llegó a Pigonza. En medio de Pigonza, sobre el lecho de serpientes. «¡Uh!» Los ojos de Vishnu se abrieron de repente, con una sonrisa en sus ojos, y una leve sonrisa reapareció en su rostro. La diosa Lakshmi pareció sorprendida. «Aunque no sé qué pasó, mi marido parece feliz de repente». Vishnu se incorporó lentamente del lecho de serpientes. Había una leve sonrisa en su rostro, como si la luz primaveral hubiera disipado el frío invierno. Durante un tiempo, la situación en el mundo cambió, las flores de los árboles se abrieron alegremente, la vegetación creció brillantemente, las hojas verdes se alzaron para recibir la luz del sol y el mundo se llenó de vitalidad. Vishnu sonrió y juntó ligeramente las manos. «¡Salve a los guardianes védicos!» «¡U! ¡U!» Tan pronto como Vishnu terminó de hablar, aparecieron ráfagas de luz dorada en sus manos entrelazadas y las olas se agitaron. Al momento siguiente, Vishnu abrió las manos y dos rayos de luz dorada flotaron instantáneamente desde sus palmas, aterrizaron frente al lecho de serpientes de Vishnu y se convirtieron en dos figuras. Los dos hombres juntaron sus manos. No sólo la forma del cuerpo es la misma que la de Vishnu, sino que también la apariencia es exactamente la misma. Nara a la izquierda viste ropa blanca, con cabello negro claro colgando hacia abajo. Narayana a la derecha viste ropa roja, muestra brazos fuertes, ambos son muy guapos. Se puede decir que las facciones son claras y los ojos hermosos, y la espalda es fuerte y la cintura es fuerte. «¡Nara, Narayana!» La diosa Lakshmi abrió levemente sus hermosos ojos y miró esta escena con sorpresa. Vishnu sonrió levemente, sus ojos felices y alegres, mirando a sus dos encarnaciones recién nacidas. «Nara representa el yo individual y Narayana representa el yo universal. Son como manos entrelazadas en alabanza, inseparables. Dicho esto, los ojos de Vishnu se volvieron levemente. Miró a la diosa Lakshmi a su lado, tomó la mano de su amada esposa y dijo con una sonrisa. «¡Amado mío, tu preocupación hizo todo esto posible! Es gracias a tu amor que nacieron estas dos encarnaciones! ¿Por qué yo?» La diosa Lakshmi estaba desconcertada. «Por supuesto, fuiste tú quien envió a Garuda al cielo para encontrar a Surya e Indra. Finalmente, bajo la narración de los guardianes védicos, nacieron Nara y Narayana. Vishnu contó lentamente esta historia con una sonrisa en los ojos. Por un momento, la diosa Lakshmi se dio cuenta de repente. A partir de ahora, cuando todos los seres vivos me llamen por mi nombre, podrán utilizar Narayana. Alabado sea el guardián védico tilde» Vishnu sonrió. Su voz sonó una y otra vez, y en un instante salió como Pigonza, como el mar de leche y «¡Alabado sea Narayana Narayana!» La diosa Lakshmi juntó las manos, miró a su marido con ojos amorosos y sonrió suavemente. Vishnu sonrió levemente y miró las dos encarnaciones que aparecieron frente a él. «¡Tienes tu propia misión, ve y practica duro!» Los ojos de Vishnu brillaron y sonrió. En ese momento, parecía haber algo en el futuro. Nalu y Narayan, con ojos cálidos y sonrisas leves, parecían luz primaveral. Bajaron lentamente la cabeza, juntaron las manos y luego desaparecieron en el Pigonza. En ese momento, la voz de Vishnu ya se había extendido hacia el Mar Lácteo. Y «Mundo Brahma». Brahma escuchó la voz en sus oídos, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, y miró en silencio los vedas que tenía en la mano. «¡Alabado sea Narayana tilde!» «¡Salve a los guardianes védicos!» Brahma estaba encantado y sacudió la cabeza con satisfacción. «¡Se ha vuelto muy popular hoy!» Y «¡Girosao!» «La música alegre se sigue transmitiendo en este nevado. La nieve es blanca y pura, sagrada y noble. Lord Shiva está sentado sobre esta roca estable». Cruzó las piernas. Una leve sonrisa apareció en sus ojos inocentes y habló lentamente. «¡Alabado sea Narayana tilde!» «¡Alabado sea el guardián védico tilde!» Y «¡En el mundo humano!» «¡En un bosque con hierba verde!» Narada inmortal levantó lentamente la cabeza y escuchó con sorpresa el nombre en su oído. «¡Naluboían tilde! ¡Naluboían!» El sabio Orrada sacudió la cabeza, abrió su corazón y recitó el nombre del señor con el rostro conmovido, como si abrazara al señor. Luego escuchó a Vedit guardián. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El inmortal Narada abrió la boca y luego se quedó paralizado en el acto. «¡Es él!» «¡Indra!» Alabanza a los guardianes védicos, Narada bajó la cabeza, puso los ojos en blanco y abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y en otros bosques de retiro del mundo. Todos los inmortales también escucharon la voz de Vishnu, el protector del mundo. Estos inmortales que aún no habían entrado en meditación profunda y prácticas ascéticas se despertaron uno tras otro. Sus ojos miraban al lejano horizonte, sus manos entrelazadas y alababan con devoción. «¡Alabado sea Narayana Tilde! Salve a los guardianes védicos!» «¡Alabado sea Narayana Tilde! Salve a los guardianes védicos!» Y los inmortales se regocijaron al oír el nuevo nombre del señor y pudieron componer más himnos. «¿Narayan? ¿Guardián de Veda? El señor tiene una nueva encarnación, un nuevo nombre y un guardián védico. ¿Podría este nombre ser el emperador del cielo? Debe haber una historia de sabiduría en él. Tengo que ir a ver. El banquete en el cielo está por comenzar y quiero asistir. Quiero conocer al sapiens védico. Yo también quiero escuchar estas historias y debo escribirlas. Yo también voy». Los inmortales saltaron de alegría. Todos estaban listos para ir al cielo y no pudieron evitar buscar sabiduría dentro de sí mismos. Y en otro bosque de retiro. Casi a pasaje estaba sentado con las piernas cruzadas bajo un frondoso árbol jambudvipa. Levantó ligeramente la cabeza y miró al cielo a través de las sombras muteadas de los árboles. Indra tilde no esperaba que este niño, Indra, se volviera cada vez más sabio ahora. Casi a pasaje parecía complacido. Desde la niñez hasta la edad adulta, Indra mostró coraje y valentía. En cuanto a la sabiduría, realmente no quiere decir más, pero ahora Indra ha florecido tarde. En términos de sabiduría, ya está en un camino más avanzado que él. El inmortal Kasiapa estaba tan conmovido que se levantó lentamente, tomó el bastón que tenía a su lado y se preparó para ir al cielo a ver a su hijo. Y, en el mundo humano, en una casa con techo de paja. El sabio Adili estaba en la cerca, con luz en los ojos, con las manos juntas, mirando al cielo a lo lejos y murmurando piadosamente. Narayana, el nombre del señor es en verdad de gran importancia. ¿Guardián médico? Este título proviene del hecho de que el dios del cielo protegió los Vedas. El sabio Adili tenía curiosidad e impaciencia, se dio la vuelta y agarró el bastón colocado junto a la puerta, dio pasos y estaba listo para ir al cielo. Esposo, ¿a dónde vas? La esposa Anusuya salió rápidamente con pequeños pasos y miró con confusión al extremadamente emocionado Adili risi frente a ella. Anusuye, quiero ir al cielo. Siento la luz del Veda, la luz de la sabiduría brillando en los cielos, y quiero asistir a la fiesta en los cielos. El sabio Adili dijo felizmente. Etcétera. Al escuchar esto, Anusuye sonrió levemente y lentamente dio un paso adelante, ajustando la túnica abierta de la inmortal Adili con sus pequeñas manos. No te preocupes, todavía es muy temprano. Si vas con tanta prisa, aún tendrás que esperar cuando llegues. Ve a buscar a Sumo primero y quédate con él por un tiempo. Me enteré por Lucini que últimamente no ha estado en casa, así que fuiste a ver a Sumo. Anusuye levantó la cabeza, parpadeó, mostró una sonrisa pacífica y alisó suavemente el cabello algo desordenado de su marido. Lo organizó con mucho cuidado. Lucini es una de las esposas de Sumo, y era la esposa más querida de Sumo. Cuando Soma acogió a las 28 hijas de Prajapati Daxa, favoreció Sol o a Lucini e ignoró por completo a las otras 27 esposas. Un cuenco de agua no era igual. Como esposo, debes amar a todas las esposas por igual y preocuparte por todas por igual. Este es el deber del marido. Debido a esto, Prajapati Daxa maldijo enojado a Soma. Al final, fue Shiva quien tomó medidas e hizo que el dios de la luna Soma se convirtiera en una rueda lunar y la colgara en su cabeza, bañándose en el poder de Shiva, para que el dios de la luna pudiera sobrevivir. Soma no parece estar mucho en casa ahora. Anosuye está muy preocupado de que su hijo vuelva a cometer el mismo error y haga algo malo. Al escuchar esto, Sage Adili se acarició la barba y sacudió la cabeza. Tiene sentido. Soma debería estar en el palacio de la luna. Luego iré a la casa de Soma para quedarme un rato y luego iré al banquete del emperador del cielo. El sabio Adili sonrió felizmente. Bien. Anosuye miró a su marido con alivio y se sintió aliviada. Le pidió a su esposo que fuera con su hijo Soma, no sólo porque estaba preocupada por Soma, sino también porque le preocupaba que Weyi también estuviera en el cielo. Su marido y este hijo. Ambos tienen mal genio y son simplemente más tercos que los toros. Sería malo que estallara otro conflicto. Y en una casa con techo de paja. Alabado sea Narayana. El inmortal Weyi escuchó la voz en sus oídos, juntó las manos y saludó superficialmente. Pero entonces escuchó las alabanzas del señor, el guardián de los Vedas. ¿Eh? Es el guardián de los Vedas Indra. Las cejas del inmortal Weyi cambiaron repentinamente y murmuró para sí mismo. Se condensó en su corazón y decidió ir al cielo a echar un vistazo. Quería ver por qué Indra podía ganar tal honor. En ese momento, la esposa del inmortal Wooji Edeli llegó lentamente con una sonrisa en su rostro y llevaba una canasta de flores. La expresión del inmortal Weyi cambió de repente. Sus ojos se abrieron y gritó enojado. Odeli. Estás recolectando estas flores de sacrificio tan lentamente, y si retrasas la ceremonia del sacrificio... El inmortal Weyi parecía disgustado. Marido. Las flores hoy están extraordinariamente hermosas, mira. Quiero usarlos para sacrificio. El señor y la señora definitivamente serán más felices. Edeli sonrió y sacó un ramo de hermosas caléndulas de la canasta de flores. Los brillantes pétalos dorados se abrieron como los rayos del sol. El inmortal Weyi miró el ramo de flores y resopló con frialdad. No demores el sacrificio. El inmortal Weyi se levantó de la cama con cara fría, se puso de pie y continuó. Me voy al cielo. Recuerda que los sacrificios deben llegar a tiempo todos los días. La guirnalda de este sacrificio la da el cielo, y contiene más sobre mí. Una vida de buenas obras es crucial. No dejes que tu pereza te traiga desgracias. Recordar. Dicho esto, el inmortal vestido de boda recogió el bastón de madera del costado, pasó junto a su esposa sin expresión alguna y empujó la puerta. Y en el cielo. Indra, Surya y Garuda también escucharon el sonido que venía desde lejos. Caballero. Narayan tilde. Garuda juntó las manos, sus ojos de águila real brillaron y miró con devoción a lo lejos, pareciendo estar lleno de lágrimas de emoción. ¡Cuán grande es la nueva encarnación del Señor! Parecía poder sentir la majestuosa gloria, como si el Señor estuviera sentado sobre su espalda y la luz infinita brillara sobre él. ¡Hon tilde alabanza al Señor Narayana! Garuda juntó las manos y elogió. ¡Alabado sea Narayana! ¡Alabado sea el emperador del cielo! El dios Sol Surya miró a Garuda y se sorprendió un poco, luego juntó las manos en alabanza. ¿Eh? Estaban charlando sobre por qué el Señor de repente tuvo una nueva encarnación. No debería tener nada que ver con ellos, ¿verdad? No importa cómo lo pienses, ¿verdad? Ahora la voz del Señor suena muy feliz. ¿Será que el nudo en su corazón se ha resuelto? ¿No necesitan ir al mar de la leche? Surya tenía emociones encontradas. La cuestión del Señor con respecto a su hijo se ha resuelto, pero la cuestión con respecto a su hijo aún no ha llegado a una conclusión. Muy molesto. Surya estaba ansiosa. Indra también estaba un poco confundida. Parecía haber expresado las dos encarnaciones de Vishnu en una sola frase. Miró a Garuda, que lo elogiaba con devoción, y luego sus ojos se posaron en Surya, que estaba inexplicablemente deprimido. ¿Eh? No parece ser algo malo. En el futuro, habrá un orgulloso Asura que es un seguidor del dios Sol. Obtendrá la armadura del dios Sol de las mil capas, pero será derrotado por Nara. Y Narayana. En cierto sentido, es bastante beneficioso para Nalu y Narayana salir del armario ahora. Quizás no tenga que ser derrotado. Indra tuvo un destello de inspiración. Pensando en esto, su estado de ánimo mejoró mucho al instante. Maravilloso. Parece que el señor está de buen humor, así que no iré al mar de leche. Indra sonrió. El dios Sol Surya parecía amargado. Acaba de salir, ¿no tiene que volver a casa para ocuparse de las relaciones familiares? Surya puso los ojos en blanco. Agni, Bayu y Varun aparecen estar dando la bienvenida a los inmortales. Creo que son muy pocos y deberían estar demasiado ocupados. Iré a ayudarlos. Surya dijo rápidamente. Después de decir eso, se dio la vuelta y corrió hacia la distancia. Punto punto punto. Indra no pudo evitar sentirse feliz. Miró la espalda de Sulye y parpadeó. No sabía por qué, pero la espalda de Sulye parecía muy avergonzada. Garuda. En ese momento, dijo Indra. Su voz despertó instantáneamente a Garuda. De repente giró la cabeza, su cabello se erizó de repente y sus alas casi se extendieron de repente. Garuda se sorprendió. El nombre que Indra acaba de pronunciar le recordó el momento en que fue maldecido, lo que lo asustó. Rápidamente dobló sus alas detrás de su espalda. Alabado sea el emperador del cielo. Garuda dijo rápidamente. Están todos aquí, ¿por qué no quedarse en este cielo por un tiempo? Todos los inmortales han venido al cielo. Es realmente raro ver una reunión tan grandiosa. Dijo Indra. Los ojos de águila de Garuda giraron de izquierda de derecha, pero no habló durante un rato. Ya no tendrás miedo. Indra sonrió. ¿Cómo es eso posible? Garuda de repente levantó la cabeza y replicó en voz alta. Voy a buscar a Sulye ahora y esperaré a que comience el banquete. Uh. Tan pronto como terminó de hablar, Garuda se elevó hacia el cielo y se dirigió en la dirección que acababa de tomar Surye. Vuela tan rápido, como se esperaba de un Garuda. Indra sonrió. Giró el cuello, miró el templo recién construido detrás de él, se dio la vuelta y se acercó. Todavía es temprano de todos modos. Era demasiado vago para encontrarse con esos inmortales, por lo que bien podría reparar el templo aquí primero y acumular algo de poder de trabajo duro. Trabajando tilde, dijo Indra. Y. Horizonte. En el palacio del dios de la luna. La luz de la luna es como agua, su resplandor frío brilla en todas direcciones y un color tenue y frío rodea el templo, haciéndolo parecer extremadamente silencioso. Las diosas son hermosas en apariencia, caminando silenciosamente y en silencio. Todo es tranquilo y hermoso. Arilirisi sostiene el bastón. Dio un largo suspiro de alivio, caminó rápidamente y finalmente llegó al palacio del dios de la luna donde estaba sono. Finalmente alcanzado. El inmortal Arilis secó la frente y tomó medidas para entrar al templo. El sonido de botellas de oro rompiéndose seguía sonando. Frunció el ceño y dio un paso adelante confundido. En un instante, vio veintiocho hermosas mujeres arrojando cosas con disgusto en el templo. ¿Qué está pasando? Tirar cosas por aquí. El inmortal Arilis habló. Tan pronto como las esposas de Soma vieron a Arilis, todas bajaron la cabeza y caminaron rápidamente hacia Arilis. Padre. Dijo la esposa de Soma. Arilis miró a su alrededor, pero no vio a Soma e inmediatamente preguntó. ¿Dónde está Soma? No lo sé, hace mucho que no regresa para acompañarnos. Lucini bajó la cabeza y dijo con tristeza. Solía ser la esposa favorita de Soma, pero ahora Soma nunca regresa a casa y es casi igual que sus hermanas. No sé. Cuando Adilis escuchó esto, su corazón se hundió. Conocía muy bien a sus tres hijos. Su tercer hijo, Daturilla, había estado practicando mucho y era el más tranquilizador. El anciano tenía un temperamento irascible, muy parecido a él. Soma era alegre y era su favorito, pero era fácil meterse en problemas. Esta vez estoy aquí para asistir al banquete del emperador del cielo. Como Dios, Soma definitivamente regresará. Un marido que no ama a su esposa y no cumple con sus responsabilidades como marido es demasiado. Lo regañaré cuando llegue el momento. El viejo rostro de Adilis inmortal frunció el ceño y dijo con voz profunda. ¿El emperador del cielo? Al escuchar esto, Lucini parpadeó y de repente recordó lo que les dijo el emperador del cielo la última vez que vino. El emperador del cielo tenía razón desde el principio. Mi marido no está en casa. Si pasa algo fuera y hay peligro, no lo sabemos y solo podemos preocuparnos. Tal vez realmente necesito hablar con mis hermanas y trabajar duro junto con el señor para obtener la bendición de ver dónde está mi esposo. Lucini apretó fuertemente sus dos manitas y pensó. Pensando así, no pudo evitar sonreír suavemente. Padre, lo entiendo. Lucini dijo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El inmortal Adilis miró a Lucini desconcertado. ¿Acaba de decir algo? Justo cuando estaba confundido, de repente, la tierra tembló y un rugido furioso que era muy familiar para el sabio Adilis de repente sonó en el cielo. Indra. 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 Este rugido fue extremadamente furioso, como el de un león enojado o un brahman furioso. El sonido fue estremecedor y resonó en el cielo. Por un instante, el inmortal Adilis se quedó paralizado en el acto, su rostro estaba conmocionado e increíble, y al instante reconoció al dueño de la voz. Mi ropa. El inmortal Adilis gritó el nombre en voz baja. Y. Pigonza. Vishnu está sentado en este lecho de serpientes, mirando a la diosa Lakshmi con ojos apasionados. Los dos se miran aquí, con sonrisas que parecen ondear en el agua. El beso del rey serpiente de mil cabezas, Shesha Snake, fue ligeramente abierto y el mensaje de la serpiente escupió sed sedosa. Observó esta escena atentamente, muy feliz. El señor ha restaurado la alegría del pasado. El molesto Garuda ha estado fuera durante tanto tiempo y aún no ha regresado. Son los únicos aquí. La señora todavía está muy preocupada por eso. Shesha pensó que sí. De repente, Vishnu parpadeó, sus ojos se pusieron serios y su expresión cambió en consecuencia. Volvió levemente la cabeza y miró hacia el cielo. Inmortal con ropas inmortales. Vishnu murmuró. Esposo, ¿qué pasa? Preguntó la diosa Lakshmi con preocupación. Cuando el inmortal Wuji llegó al cielo, estaba furioso y a menudo lanzaba maldiciones. Me temo que los dioses estarán en problemas. Dijo Vishnu. Al escuchar esto, las pupilas de la diosa Lakshmi se condensaron, sus dedos blancos se apretaron con fuerza e inconscientemente apretó la mano del marido a su lado. La última vez fue el inmortal Wuji quien maldijo a los dioses para que perdieran su riqueza. Esto también hizo que ella cayera al océano de leche, y sucedieron muchas cosas que agitaron el océano de leche. ¡Ay tilde! Espero que los dioses estén sanos y salvos. La diosa Lakshmi suspiró suavemente, su hermoso rostro estaba lleno de preocupación y habló con un miedo persistente. Y mundo Brahma. Brahma bajó un poco los ojos y miró al inmortal disfrazado que apareció en el cielo. Es él. El camino de Brahma. Brahma, el dios creador, es muy bueno maldiciendo. Pero inmortal Wuji es mejor maldiciendo que Brahma, y inmortal Wuji es famoso por su mal genio. Mientras piense que la otra parte ha hecho algo mal, se atreverá a maldecir. Los dioses están en problemas. Mientras Brahma murmuraba para sí mismo, volvió los ojos y al instante vio la figura redonda del sabio Narada en el cielo. ¿Narata? Podría ser él, el corazón de Brahma. En ese momento, la diosa Sarasvati sostenía el arpa vina. Bajó los ojos y un rastro de preocupación apareció en su hermoso rostro. Sus dedos blancos y lisos movieron levemente, jugando suavemente con la viena, tocando sonidos complejos, mostrando su estado de ánimo inquieto. Ahora los dioses pueden estar en problemas. Espero que la sabiduría pueda guiar a los dioses y alejarlos de la maldición. Dijo la diosa Sarasvati. Y en el cielo. Este violento rugido resonó por todas partes, e incluso Garuda, que volaba en el aire, no pudo evitar apretar los ojos, sus plumas se erizaron, casi explotando, y de repente miró hacia arriba en la dirección del sonido. Inmortal con ropas inmortales. Garuda giró la cabeza para escuchar, sus agudos ojos de águila brillaron con sorpresa y murmuró para sí mismo. Esta voz, así es. Definitivamente es el inmortal en mi ropa. Los ojos de águila de Garuda se entrecerraron y miró a lo lejos en la dirección del sonido. Un enorme templo se reflejó instantáneamente en sus ojos. Templo del emperador del cielo. Ante el templo. Los escalones dorados se extendieron capa por capa, destellando débilmente como luciérnagas. Varios dioses parecían codornices atrapadas bajo la lluvia. Parecían aterrorizados, temblando, acurrucados y no se atrevían a hablar en absoluto. Agni, el dios del fuego, y Bayou, el dios del viento, se veían feos, y Baluna, el dios del agua, estaba aún más triste. El dios Sol Sur ya dio un paso atrás. Se arrepintió. Si hubiera sabido que se encontraría con el inmortal vestido, bien podría haberse quedado en el templo del Sol. Habría escuchado a su hija honestamente y luego habría ido a buscar a Yama. La última vez que ofendieron al inmortal vestido, fueron privados de su poder divino y convertidos en un grupo de mendigos. No me atrevo a meterme con este viejo ahora. Es demasiado. Es demasiado. Inaceptable. El inmortal wei rugió enojado. Su furioso rugido era como el de un león, rugiendo sin César, haciendo eco, cubriendo las cabezas de todos los dioses. Ustedes, los dioses, en realidad erigieron una estatua de Asura en el cielo. ¿Qué quieren decir con qué quieren hacer? Es demasiado. El inmortal wei rugió, mientras sus ojos emitían una luz fría, mirando ferozmente a los dioses frente a él. U. 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 Las expresiones de los dioses cambiaron repentinamente y cada uno parecía asustado, pero sus diferentes ojos tenían algo en común. Todos lo evitaron con miedo, sin atreverse a mirar directamente al inmortal vestido. En la escena, otros inmortales se miraron y se giraron para mirar frente al templo. Aquí se alzan imponentes tres enormes estatuas. Tres enormes estatuas realistas se elevan como montañas gigantes, con posturas majestuosas y armaduras doradas, exudando un impulso majestuoso, de pie frente al templo. Son realmente estatuas de Asuras. Estas tres estatuas tienen características obvias y puedes saber quién las está tallando de un vistazo. Ojos dorados, cama dorada y ayacariba. Al ver esta escena, los inmortales giraron lentamente la cabeza y miraron a los dioses, esperando explicaciones. Los dioses no se atrevieron a hablar en absoluto. Estas estatuas fueron talladas por Asuras, y nosotros sólo somos trofeos, Agni, el dios del fuego, asomó la cabeza y dijo con valentía. Después de todo, él también es el dios del fuego a cargo del fuego de sacrificio. Si los inmortales quieren ofrecer sacrificios, deberían ponerle cara. ¿Trofeo? El rostro del inmortal Wegi estaba frío y sus ojos eran como hielo eterno, lo que hizo que Agni sintiera frío por todas partes. Callarse la boca. Callarse la boca. Callarse la boca. Callarse la boca. Los ojos del inmortal Wegi escupieron fuego y rugió violentamente, interrumpiendo instantáneamente las palabras del dios del fuego Agni. Auge. Su rugido fue atronador y violento. Levantó el brazo y tocó el rostro de Vulcan Agni, rugiendo sin cesar. Los dioses viven en los cielos y mantienen el mundo. Se supone que debes servir como ejemplo para los tres reinos y predicar el Dharma al mundo, pero como resultado, erigiste una estatua de Asura aquí. El mal está en el poder, la anarquía está a la vanguardia y no hay distinción. Entre el bien y el mal. Así es como ustedes, como dioses, vienen a traer la paz a los tres reinos para dar ejemplo. El inmortal Wegi lo regañó enojado. Auge. Sus ojos oscuros eran como relámpagos y pasaban por encima de muchos dioses. Los rostros de los dioses estaban llenos de expresiones de miedo, confusión, conmoción y muchas otras expresiones, que eran difíciles de describir. ¿Dónde está Indra? No sólo eligen estatuas de Asura se invitan a inmortales a banquetes, sino que el emperador del cielo tampoco viene a saludarlos. ¿Es así como un maestro trata a los invitados? Es demasiado. Es demasiado. Indra. Gritó el inmortal Wegi. Indra. 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 Uno tras otro, los rugidos resonaron en el cielo y se transmitieron continuamente, llegando instantáneamente a los oídos de Indra en la distancia. ¿Eh? Los ojos de Indra se entrecerraron de repente. De repente se sobresaltó y una figura apareció inconscientemente en su mente. Este rugido furioso era exactamente el mismo que la última vez que lo escuchó. Mi ropa. Indra habló lentamente y escupió el nombre. Es mi ropa otra vez. El corazón de Indra se congeló. La última vez que este tipo vino al cielo, convirtió a los dioses en mendigos con una maldición. Ahora este tipo ruge tan fuerte, como un cerdo sacrificado, que todo el mundo puede oírlo. Si se lanza una maldición, ¿no sería aún más grave? Silbido. Indra no pudo evitar respirar profundamente y treinta y seis estrategias pasaron por su mente. Es mejor aprovechar la situación. No puedo permitírmelo, entonces ¿por qué no puedo irme? Indra aplaudió, contuvo la luz dorada que lo rodeaba y pensó a dónde ir. Gilgosuo dijo que ya había estado allí y que estaba bien dormir. Excepto por el sonido ocasional de los tambores de Amalú, el resto no era diferente del reino Brahma. Sería mejor cambiar de lugar e ir al mundo humano por un tiempo. Encuentra un retiro en el mundo humano. También podrás comprender la sabiduría de Maya en los Vedas. En cuanto a la gran piedra angilosa o en la que se sentía muy cómodo acostado, ya la había guardado, la había guardado con sus armas y la había llevado consigo. Podría sacarlo y usarlo incluso en el mundo humano. El mundo humano es genial. Quizás habrá bellezas que codiciarán la belleza de un asceta como yo y me protegerán del viento y la lluvia. Indra no pudo evitar sentirse feliz. En una trama clásica de la mitología india, mientras los ascetas practican la meditación, una hermosa mujer viene a servirle. Pensando así, Indra se preparó para partir. ¡Uh! En ese momento, un trozo de luz dorada brilló desde el horizonte distante y la luz cayó, reflejando una sombra. Garuda. Indra reconoció esta figura al instante. Alabado sea Indra tilde. Garuda se acercó rápidamente a Indra, juntó las manos y dijo rápidamente. El inmortal Wey y está en la entrada del templo del emperador del cielo. Surya, Agni y Vayu están todos allí. Emperador del cielo, ¿puedes hacer algo? ¿Están todos bloqueados allí por su ropa? Indra se sorprendió. Estaría bien si el inmortal Wey y solo lo buscará a él. Podría salir corriendo y esconderse por un tiempo, o en el peor de los casos sería maldecido y se escondería durante cientos de años. Pero ahora un grupo de personas está bloqueado. Entonces no puede ignorarlo. Tenemos que rescatar gente. Tan problemático. Parece que tenemos que ir a ver a este inmortal disfrazado otra vez. Indra suspiró y suspiró. Mientras hablaba, volvió a mirar a Garuda y dijo. ¿Entonces por qué estás aquí? Este tipo se había mantenido alejado de él antes. Ahora corrió hacia él para informarle la situación. Esta era la primera vez que lo veía en tanto tiempo. El rostro de Garuda se puso feo. La maldición del inmortal Wey y es demasiado fuerte. No quiero que mi hermano mayor Aruno se vea implicado. Solo puedo pedirte, emperador del cielo, que encuentres una solución. Dijo Garuda con miedo persistente. Su hermano mayor Aruno es el conductor de Surya, el dios del sol. ¿Qué pasaría si el inmortal Wey y lanzara la misma maldición que la última vez y causara que todos los dioses perdieran su gloria? Su hermano mayor estaría en una situación terrible. Vamos, vayamos a ver al inmortal Wey. Dijo Indra. Garuda asintió levemente, luego agitó sus alas y se precipitó hacia el cielo. Todo el cuerpo de Indra brilló con una luz blanca, su sencilla ropa blanca cubría todo su cuerpo y estaba lleno de energía divina. Él también saltó y salió volando. ¡Uh! ¡Uh! La velocidad de las dos personas fue extremadamente rápida, como dos meteoros, perforando el cielo en un instante, llegando frente al templo del emperador del cielo, cayendo como luz dorada sobre el suelo en un instante. ¡Auge! ¡Auge! Los dioses volvieron la cabeza y miraron la figura que caía, y no pudieron evitar quedarse atónitos. Emperador del cielo. El emperador del cielo está aquí. Muchos dioses estaban encantados, con sorpresa en sus rostros, y luego movieron sus pasos y corrieron al lado de Indra. Los inmortales de los alrededores no pudieron evitar sonreír y juntar sus manos. Alabado sea el emperador del cielo. Alabado sea el homo sapiens védico. Y las voces de alabanza de muchos inmortales también sonaron en este momento. Indra no respondió, sus ojos brillaban como estrellas y miró fijamente al inmortal vestido que parecía un león enojado frente a él. El inmortal vestido también miró fijamente a Indra, y parecía haber un aire invisible ardiendo en sus ojos. Indra. ¿Estas tres estatuas están de pie? Preguntó el inmortal Weiji. ¡Auge! Miró y rugió como un trueno, haciendo eco por todos lados. Así que lo qué. Dijo Indra sin rodeo sin cambiar su expresión. Al escuchar esto, el rostro del inmortal Weiji se volvió sombrío, como una nube oscura, y se enojó aún más. Parecía estar extremadamente enojado, jadeando por aire, y luego una luz dorada brilló en su mano. ¡Uh! Una tetera dorada apareció instantáneamente en su mano. Voy a maldecirte. Rugió el inmortal vestido, alcanzando la tetera con su gran mano, a punto de sacar un puñado de agua del río Ganges. ¡Auge! Pero en este momento, una mano grande agarró la muñeca del inmortal Weiji y la cerró con fuerza. Suficiente. Los ojos de Indra eran fríos y su rostro severo. Su gran mano agarró firmemente la muñeca del inmortal vestido y luego la apartó. Su voz resonó por todo el templo, atrayendo la atención de todos. Indra realmente se atrevió a refutar al inmortal Weiji, e incluso estrechó la mano del inmortal Weiji. Los dioses abrieron los ojos en shock. Ya que quieres maldecirme, entonces te preguntaré, ¿a dónde voy en contra de la ley? Indra grunó. ¡Auge! 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 Siguiendo su rugido, un trueno explotó instantáneamente a su alrededor. Pones la malvada estatua de Asura en el cielo y pones estos males ilegales en el cielo, lo cual es simplemente una contaminación del cielo y los ojos de los inmortales. El anciano de pantalones negros jadeó. Miró a Indra como si estuviera mirando al asesino de su padre. Al oír esto, Indra se rió entre dientes. Este sonido sonó como un sarcasmo y una burla para el anciano de negro, y fue muy duro. Indra se dio la vuelta y levantó levemente los ojos. Dio un gran paso hacia las tres estatuas de piedra y levantó la mano para señalar. Estas tres son estatuas de Asuras, ¿sabes por qué las dejé aquí? Golden Eye, Golden Coach y Ayakalipo, todos son rebeldes contra el Dharma. Golden Eye es arrogante y engreído. Golden Coach es terco y obstruye la fe. Ayakalipo es astuta y traicionera, y es la más codiciosa. Levanté estas tres estatuas de piedra para advertir a los dioses que no se rebelen contra el Dharma como ellos. Pero tienes razón, inmortal. No está bien poner tres estatuas de piedra. Poner dos está muy bien. Creo que podemos tirar las estatuas de piedra de Golden Eye y Golden Coach y reemplazarlas con tu estatua de piedra, el inmortal de la ropa vieja, que es más adecuada. Dijo Indra. Su voz era sencilla, pero era como truenos y olas, golpeando los oídos del inmortal de la ropa vieja, y la ira volcánica salió instantáneamente del inmortal de la ropa vieja. Me estás comparando con Jin Mu y Jin Chuan. Me estás comparando con gente impura como ellos. El anciano vestido con ropas andrajosas dio un paso adelante y caminó hacia Indra, sus ojos eran como fuego ardiente, sus brazos temblaban de ira y señaló directamente a Indra. Indra lo miró fijamente, pero su rostro estaba lleno de color. Los ojos fríos y agudos de ambos bandos se cruzaron en el vacío, como cimitarras, lanzas y flechas afiladas, chocando con innumerables llamas. Así que lo qué. Todos los seres vivos tienen una naturaleza buena, una naturaleza preocupante y una naturaleza oscura. Jin Mu y Jin Chuan se rebelan contra el Dharma, pero en otros aspectos, también tienen buen carácter, y parece ser más obvio que tú, el inmortal. Kimme Ye todavía tiene la amistad del mismo clan, y Jin Beth también tiene profundos sentimientos por sus hermanos. Incluso si su naturaleza oscura y preocupante se apodera de ellos, son malvados y se rebelan contra el Dharma, no ocultarán su buena naturaleza. Pero qué hay de ti. La voz de Indra era baja, resonando como un tambor. Auge. Sus ojos eran aún más agudos, como una cimitarra o una flecha afilada, golpeando con fuerza el cuerpo del inmortal vestido. Los inmortales circundantes también abrieron mucho los ojos con asombro en sus rostros, mirando fijamente al inmortal disfrazado y al emperador Indra. Tantos años. Esta es la primera vez que alguien se atreve a enfrentar la ira del inmortal Wei Ji y se atreve a explicar y debatir con el inmortal Wei Ji. Es tan excitante. En aquel entonces, la diosa Ganges todavía era joven y vivía en el mundo de Brahma. Ella simplemente sonrió cuando te vio bañándote. La maldices para que se convierta en agua de río y caiga en el mundo humano. Es así. Cuestionó Indra. El inmortal Wei Ji jadeó por aire. Abrió mucho los ojos y dijo enojado. Cuando el viento se llevó la ropa, ella no sólo echó un vistazo a mi baño sagrado, sino que también se rió de mi situación. Este tipo de comportamiento rebelde y grosero debe ser castigado. Indra miró al inmortal vestido, se burló y continuó. Los niños son inocentes e inocentes. Ganges permanece en el mundo de Brahma e ignora los asuntos mundanos. Pero debido a su negligencia momentánea, casualmente lanzaste una maldición tan terrible y la convertiste en un río. Asuras no haría esto. Déjame preguntarte, ¿tienes tolerancia hacia el mundo? ¿Tienes compasión por todos los seres sintientes? ¿Tienes amor por todos los seres sintientes? ¿Sólo quemas al mundo con ira, dónde está tu amabilidad? Cuando Indra dijo esto, sus ojos se volvieron y al instante cayeron sobre la tetera en la mano del inmortal. Auge. Sus ojos se congelaron por un momento. El agua de esta tetera debe ser del río Ganges. La diosa Ganges ha traído muchas bendiciones al mundo humano. Creo que tú también te has bañado en el agua sagrada del Ganges. Solo quiero preguntarte si alguna vez te has sentido culpable por la diosa Ganges. ¿O te sientes orgulloso de haber maldecido a la diosa Ganges y haber permitido que el mundo disfrutara de las bendiciones del Ganges? ¿Es por tu contribución? Cuestionó Indra. Todo en el mundo tiene causa y efecto y todo está interconectado. Una mala causa puede producir buenos resultados, pero no se puede negar que la causa no es razonable. Muchos inmortales se miraron. Todos ellos alguna vez se bañaron en las aguas del Ganges, lavaron sus pecados y recibieron las bendiciones de la diosa Ganges. Este asunto de la diosa del Ganges es muy complicado y no les resulta fácil tomar partido. Los dioses estaban llenos de sorpresas. El emperador del cielo es realmente elocuente. Sully exhaló un suspiro de alivio. Sí, como un toro sagrado, imparable. Los ojos del dios del fuego Agni brillaron y sacudió la cabeza. Muy guapo. Está decidido, escucharé las palabras de los sacrificadores y aprenderé de ellos en el futuro. Agni, el dios del fuego, pensó para sí mismo. Como se esperaba del homo sapiens védico. Dijo el dios del viento Vayu ya sorprendido. El dios del agua Varuna también miró esta escena con alegría. En ese momento, el inmortal vestido estaba jadeando por aire, sus ojos muy abiertos estaban llenos de ojos inyectados en sangre, mirando a Indra como un león furioso, como si quisiera destrozarlo. Callarse la boca. Aquí hay tonterías, tonterías. El inmortal Wei y rugió, provocando instantáneamente el silencio por todos lados. Tenía la cara roja, el pelo lleno de ira y estaba tan enojado que estuvo a punto de levantar la olla de oro. Pero cuando vio el agua del ganje sondeando en la tetera, no pudo evitar gemir enojado, se volvió para mirar a Indra, levantó la mano y dijo. No quiero escucharte. Eres un dios injusto y no tienes ningún respeto por los inmortales. Indra. 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 El inmortal Wey y dejó escapar un rugido aterrador y el poder de la penitencia se disparó directamente hacia el cielo, provocando que la situación cambiara. Hubo un fuerte rugido en el cielo por todo el cielo, nupes oscuras y profundas llenaron el cielo, y truenos y relámpagos deslumbrantes eran como nagas alborotadores, lenguas bailando salvajemente y relámpagos aterradores explotando. En este momento, en el mundo de Brahma. Los rostros de Brahma y la diosa Sarasivadi cambiaron y miraron al cielo con concentración. El inmortal Wey y ha lanzado una maldición. En el mar de leche. Vishnu también se veía feo, mirando esta escena con incredulidad. El inmortal Wey y volvió a lanzar una maldición. ¿Volverá a ocurrir el último incidente del mar de leche? Hilubo osuó. Uh. Lord Shiva abrió los ojos, sus ojos eran solemnes e inciertos, mostrando una expresión indescriptible. La ira del inmortal Wey puede promover el desarrollo del mundo. Pero todo es bueno y malo, y su ira tendrá malas consecuencias. Dijo Shiva lentamente. Y auge. Los truenos retumbaron y resonaron en todas direcciones. El inmortal vestido señaló a Indra y volvió a rugir. Te maldigo. Perderás tu puesto como emperador del cielo. El inmortal Wey y rugió salvajemente. Los dioses e inmortales circundantes miraron esta escena en estado de shock, con varios rostros que mostraban expresiones de conmoción, preocupación e incredulidad. También había un rastro de resentimiento en los ojos que miraban al inmortal vestido. ¡Qué impulsivo! El inmortal Wey era simplemente demasiado impulsivo. Y fue demasiado lejos. En ese momento, en la casa del inmortal Wey y en el mundo humano, su esposa Edeli estaba haciendo un sacrificio devoto. Juntó las manos y alabó al señor y a la señora. Luego ofreció flores y frutas, sacó agua pura del balde y la roció en el sacrificio. En el fuego. En el fuego del sacrificio, una hilera de brillantes guirnaldas irradiaba luz, encarnando el enorme poder del ascetismo. Auge. Un estallido de poder de penitencia surgió de la corona y estalló en una deslumbrante luz dorada. Edeli se reclinó en estado de shock, se cubrió las manos con las manos y miró al cielo en estado de shock. El poder de la penitencia de mi marido. Edeli mientras ella murmuraba, esta luz dorada ya había atravesado el vacío, viajó rápidamente a través del espacio y descendió al cielo. Siguiendo las palabras del inmortal Weiji, el poder de la penitencia cayó sobre Indra instantáneamente, arrastrado por la cadena de causa y efecto. ¿Eh? Desecha el puesto de emperador del cielo. En ese momento, Indra sintió la maldición proveniente del inmortal vestido. ¿Eso es todo? Entonces no hay nada que temer. Tengo que burlarme severamente de Weiji. Levantó la cabeza, no pudo evitar burlarse y miró directamente al inmortal Weiji. Bien. Acepto tu maldición. Pero no me retractaré de lo que acabo de decir. Tu arrogancia supera a Hinmu y tu terclerar supera a The Golden Bed. Si fueras Asura, me temo que habrías muerto hace mucho tiempo. Indra sonrió. Es solo la posición de emperador del cielo. Quien quiera adoptar esta posición de pájaro puede hacerlo. Tu tu tui. El inmortal Weiji apretó los puños, todo su cuerpo temblaba de ira. Te aconsejo que no me golpees con los puños. ¿Quieres tener un duelo justo de Xatrilla conmigo? Indra sonrió. Indra. La tetera en la mano del inmortal Weiji tembló violentamente y rugió. Nunca le ha tenido miedo a nadie. Pero en este momento, un rugido aún más enojado sonó repentinamente detrás del inmortal Weiji. Inaceptable. Weiji. Ha sido demasiado lejos. Los ojos del inmortal Arili eran de color rojo escarlata y rugía con fuego. El inmortal Arili parecía furioso, sus ojos ardían de ira. ¡Auge! 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 Bajo la atenta mirada de todos, dio un gran paso y caminó rápidamente. Cada paso era como un trueno, provocando un rugido aterrador y una conmoción cerebral. El inmortal Weiji miró al inmortal Arili con los ojos muy abiertos. Los dos rostros enojados de padre e hijo se reflejaban en sus propios ojos, mirándose. ¡Padre! Dijo el inmortal en mi ropa. ¡Suficiente! El inmortal Arili gritó en voz alta. En ese momento, en su mente, no pudo evitar recordar las palabras del inmortal vestido en casa. La naturaleza de Indra no se puede cambiar y la arrogancia aún debe estar escondida en su corazón. La ira infinita surgió instantáneamente. ¡Auge! ¡Weiji, eres tan arrogante! Dijo el inmortal Arili enojado. Solo estoy defendiendo el Dharma. La voz del inmortal Weiji era rápida y poderosa, sus ojos estaban fríos y miraba a su padre sin ningún miedo. ¡Mi ropa! Al escuchar esto, la inmortal Arili se enojó completamente. ¡Mi ropa! ¡Mi ropa! ¡Mi ropa! El rugido aterrador se extendió instantáneamente por todo el cielo, el poderoso poder de la penitencia estalló, innumerables tempos temblaron, el cielo se volvió cada vez más oscuro y el estruendo del trueno se volvió más ensordecedor. ¡Auge! 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 Cayó una corriente de relámpagos parecidos a nada, iluminando los rostros de los dioses y los inmortales. Silbido. Indra miró esta escena con una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Cómo esto, podría ser que la causa y el efecto del inmortal Weiji hayan llegado y el inmortal Arili quiera maldecir a su propio hijo? Todos los dioses e inmortales también observaron. El inmortal Arili miró a Weiji y de repente apareció una olla dorada en su mano. La vasija dorada brillaba y el agua del río Ganges en la vasija estaba ondulada, extremadamente pura. Metió la mano en la tetera, sacó un puñado de agua del Ganges y se lo arrojó al inmortal vestido. ¡Guau! En un instante, el agua del río Ganges bajó, empapando al inmortal en ropa y empapando su ropa. La ropa empapada se adhirió al cuerpo y las gotas de agua rodante se adhirieron a las esquinas de la ropa, goteando una tras otra. Muy avergonzado. El inmortal Arili levantó la mano, señaló el rostro del inmortal Weiji y dijo enojado. Eres extremadamente arrogante y no respetas los vedas. No respetas la sabiduría. Estás tan enojado que maldices a los demás sin importar buenas o malas razones. Te maldigo. Mi ropa. Rishi Arili señaló la nariz de su hijo y dejó escapar un rugido. Auge. Tu irá quema a los demás, y un día las llamas te reducirán a cenizas. Ceniza. 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 El inmortal Arili rugió enojado. Estaba furioso, respiraba con dificultad y miraba a su hijo con enojo. Auge. En el mundo de Brahma. Brahma abrió mucho los ojos y miró directamente a todo lo que sucedía en el cielo. Fue un gran espectáculo hoy. Los ojos de la diosa Sarasivadi parpadearon, frunció levemente el ceño y estaba igualmente sorprendida. Adili era tan impulsivo que maldijo a su propio hijo. Dijo la diosa Sarasivadi sorprendida. Y en el mar de leche. Los ojos de Vishnu eran complicados. Estaba sentado en el lecho de serpientes, con la maravillosa rueda de visión girando lentamente en las yemas de sus dedos, y también estaba prestando atención a la situación en el cielo. Las cosas se complican. Nalu doían tilde Nalu doían. El sabio Narada apareció en Pigongdala sosteniendo el arpa de vina, con las manos entrelazadas, los ojos llenos de luz y miró al señor con reverencia. Vishnu sonrió levemente y miró al sabio Narada que apareció aquí con ojos preocupados. Narada. Tú fuiste quien me mostró el camino al templo. Realmente vas a causarme problemas. Dijo Vishnu. El sabio Narada tragó saliva, abrazó a Verena, giró su cuerpo, miró a su alrededor frenéticamente y luego miró hacia un lado con sentimiento de culpa. Fue el inmortal Weyye quien tomó la iniciativa de pedir direcciones. Susurró el sabio Narada. Y Jinubo osuó. Dadian lo miró fijamente, sus ojos no vacilaban, pero eran un poco solemnes, como si hubiera visto el futuro. Parvati parpadeó, un poco preocupada. Rara vez ve a su marido mostrando una expresión tan solemne. Debido a la maldición de Weyye, a continuación, me temo que uno tras otro Asuras invadirá el cielo, y la posición del emperador del cielo ya no será estable, y la estabilidad de los tres reinos ya no será estable. El rostro de Shiva se condensó ligeramente y dijo lentamente. ¿Qué pasa con la maldición de Adili Rishi? Parvati continuó preguntando. Ahora el inmortal Adili ha puesto una maldición tan terrible en mi ropa. Con el arduo trabajo de inmortal Adili, esta maldición definitivamente se hará realidad. Es parte de la causa y el efecto. Cuando Shiva dijo esto, no dijo más. Y Templo Celestial. Adili miró la ropa rebelde frente a él, su pecho se agitó involuntariamente y jadeó en busca de aire. En ese momento, Indra se acercó. Caminó hacia el inmortal Adili, se volvió levemente, miró al inmortal Weyye y dijo. Es innecesario. No me gusta ser el emperador del cielo. Ahora que estoy maldito, soy igual de feliz. En lugar de maldecirlo, déjelo admitir su error, disculparse conmigo y perdonarlo. Indra sonrió. No es el emperador del cielo, pero está muy feliz. Después de todo, el próximo rey Yasura llegó uno tras otro, con innumerables bendiciones que desafiaron el cielo. Era imposible contarlos. ¡Qué amabilidad tilde! Al escuchar esto, el rostro enojado del inmortal Adili se suavizó gradualmente. Sacudió la cabeza, juntó las manos y miró a Indra con reverencia. Solo por ira, maldijo mi ropa. Después de terminar la maldición, se quedó paralizado en el acto. De hecho, se sintió un poco arrepentido en su corazón. Después de todo, Weyye es su hijo. Lo que no esperaba era, el emperador del cielo decidió perdonar a Weyye. ¡Qué generoso! Tu bondad es admirable. Que tu gloria ilumine siempre los cielos. Dijo Adili. Después de decir eso, giró la cabeza, su rostro cambió instantáneamente y miró fríamente al inmortal vestido. ¡Mi ropa! Admite tu error ante el Homo sapiens inmediatamente y cortaré tu maldición. Dijo el inmortal Adili con voz profunda. Una vez que se emite la maldición del inmortal, no se puede retirar, pero el poder de la penitencia se puede utilizar para aumentar las condiciones. Por ejemplo, después de la maldición de que el inmortal con ropa inmortal será reducido a cenizas por las llamas, y se agrega una condición de resurrección de entre los muertos, la maldición se cumplirá y resucitará nuevamente. Los ojos del inmortal en mi ropa eran como fuego, mirando a Indra con enojo, y también miró fríamente al inmortal Adili. Al momento siguiente, habló de repente. Ni se te ocurra. Ni lo pienses. Ni lo pienses. Ni lo pienses. El inmortal Weiji miró fijamente al inmortal Adili, su voz sonora y poderosa. Tan pronto como terminó de hablar, tomó su bastón, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, sin siquiera mirar a la Tili Rishi detrás de él. Indra volvió la cabeza y miró la espalda del inmortal vestido, sin palabras. Mi ropa es tan dura. Ni siquiera diez vacas pueden deshacerse de este temperamento. El inmortal Adili jadeaba pesadamente, su pecho palpitaba y casi se desmayaba. Padre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el cielo? En ese momento, finalmente apareció Soma, se apretó rápidamente y apoyó a Adili Rishi. El sumo sacerdote y su esposa Tara también llegaron tarde. ¿Qué pasó? Acabo de ir a recoger a mi esposa. ¿Cómo es que surgió en el cielo un poder de penitencia tan poderoso? El sacerdote-sacerdote inmortal parecía confundido. El sacerdote-sacerdote inmortal parecía confundido. No entendía en absoluto lo que estaba pasando. Obviamente sólo iba a salir de viaje, entonces, ¿por qué parecía tan al revés? Dudado, caminó rápidamente hacia Indra. ¿Qué pasó? Preguntó el ser celestial sacerdote-sacerdote. Antes de que Indra pudiera hablar, los otros dioses se acercaron y hablaron uno por uno. Weyi inmortal cree que erigir una estatua de Asura es ilegal. El inmortal Weyi maldijo a Indra, haciéndole perder su posición como emperador del cielo. Entonces, el inmortal Adili volvió a maldecir al inmortal Weyi, maldiciéndolo para que muriera quemado. Los dioses contaron lo que acababa de suceder. El adorador inmortal finalmente recobró el sentido. Abrió mucho los ojos y gritó enojado. El inmortal Weyi simplemente está causando problemas sin razón. Ahora bien, si Indra pierde su posición como emperador del cielo, ¿quién resistirá a Asura? ¿Quién protegerá el cielo? ¿Quién protegerá a los dioses? ¿Qué pasa si una Asura logra su penitencia en este momento? El sacerdote-sacerdote inmortal estaba muy ansioso. Roto. En ese momento, una palma palmeó suavemente el hombro del sacerdote. El sabio sacerdote-sacerdote se dio vuelta y vio el rostro brillante y sonriente de Indra, sonriendo felizmente. Creo que todo esto es causa y efecto, no hay de qué preocuparse. Y en lugar de esperar a que llegue la maldición desconocida, ¿por qué no tomar la iniciativa de darle la bienvenida? Indra sonrió. Esta maldición es bastante buena. Sin el puesto de emperador del cielo, puede encontrar un lugar donde quedarse por un tiempo. Sus artefactos también fueron dejados a Vayu, el dios del viento, y a Varuna, el dios del agua. Aravata también está aquí. Nada se retrasa. No hay ninguna razón para que nadie le impida irse. Al momento siguiente, Indra sonrió y abrió lentamente los brazos. El enorme poder del cielo se desprendió lentamente de su cuerpo. Los dioses e inmortales se sorprendieron de repente y abrieron mucho los ojos. Sus rostros mostraban expresiones de incredulidad, con expresiones de conmoción, emoción e incredulidad parpadeando continuamente. He dejado el poder del cielo, y entonces el cielo dependerá de ti. Indra volvió los ojos y miró a los dioses. ¿Ah? ¿Podemos hacer esto? Sully abrió un poco la boca, recordando la última vez que perdió ante Tiangie, y de repente se sonrojó de vergüenza. Nunca lo vuelvas a hacer. Te necesitamos, eres el guerrero más valiente entre nosotros. Feng se enfalló rápidamente dio un paso adelante y dijo. Sí. Agni, el dios del fuego, asintió repetidamente. El cielo no puede perder a Indra. El dios del agua Varuna continuó. Es mejor quedarse. Sumo también habló. Dudaba que los dioses pudieran detener a los Asuras sin Indra. El sacerdote también parecía ansioso y dijo. Sí, todavía podemos discutirlo y superar esta maldición juntos. Punto punto punto. Indra se quedó sin palabras, no quería quedarse y ser golpeado. Esperemos hasta que termine esta maldición y veremos qué pasa entonces. Me fui, no me extrañes. Indra se dio vuelta y sonrió. U. En un instante, una luz dorada salió de su cuerpo y desapareció instantáneamente. Auge. Los dioses quedaron atónitos como si les hubiera caído un rayo. El inmortal Aril y bajó la cabeza, apretó los dientes y se lamentó repetidamente. Todo es mi culpa. Todo es culpa del inmortal U. Qué bendiciones para un Homo Sapiens servir como emperador del cielo. Todos los inmortales sacudieron la cabeza, juntaron las manos y se llenaron de emoción. Es increíble que el emperador del cielo realmente haya renunciado a su posición como señor del cielo. Hemos sido testigos de que un emperador benévolo puede enfrentarse a Weyí con tanta calma. Como se esperaba del guardián de los Vedas, es verdaderamente sabio al tomar la iniciativa para enfrentar la maldición. Los inmortales miraron el lugar donde desapareció el emperador del cielo, dieron un paso adelante lentamente, caminaron en círculo y murmuraron. Y Gilubo osuó. Los ojos de Mahadeva se entrecerraron levemente y pareció dejar escapar un leve lamento. En medio de Pigongza. Vishnu se sentó en la cama de serpientes y miró esta escena desde la distancia, con todo tipo de preocupaciones en su hermoso rostro. La diosa Lakshmi a un lado no pudo evitar apretar la mano de su marido y darle calor. Hay que encontrar a Indra. Dijo Vishnu. Y en el mundo de Brahma. Los cielos no pueden perder a Indra. Los ojos de Brahma se movieron levemente y estuvo muy de acuerdo con esta frase. Ahora muchas personas entre los Asuras están practicando mucho con él. Si algún Asura completa el duro entrenamiento, tendrá que bendecirlo. Esta maldición podría hacerse realidad. Tan pronto como las palabras cayeron, una serie de piadosos sonidos de alabanza sonaron gradualmente en los oídos de Brahma. Esta voz piadosa y tranquila resonó en los oídos de Brahma e incluso hizo eco en el mundo de Brahma. ¡Ontil de alabado sea el señor Brahma! ¡Ontil de alabado sea el señor Brahma! Y las voces piadosas se hicieron cada vez más fuertes, y la reverberación se convirtió en pétalos de loto puro, cayendo. Esto ya indica que la penitencia del creyente ha sido completada y necesita ser bendecido. ¡Marido! ¿Es Asura? La diosa Sarasibadi volvió la cabeza, sus ojos parpadearon, se posó sobre el marido que estaba a su lado y preguntó. Los ojos de Brahma se movían de un lado a otro. En sus ojos se reflejaba una figura fuerte. Esta figura tenía barba y cabello negros, llevaba una armadura y una capa roja ondeando detrás de su espalda. Levantó las manos en alto y levantó una enorme montaña con sus grandes manos, mostrando su poder aterrador. Es realmente Asura. Este es el resultado del karma. El camino de Brahma. Después de decir eso, todo su cuerpo inmediatamente emitió una tenue luz dorada y su figura desapareció en el mundo de Brahma como una burbuja. Y dentro del reino. Cuerpo Bajra Asura cerró los ojos con fuerza. Su cabello negro bailaba salvajemente y líneas negras estaban grabadas en su frente. Rubíes de sangre roja estaban salpicados entre las líneas negras entre sus cejas, añadiendo más majestuosidad a su majestuoso cuerpo. Sostuvo la enorme montaña con ambas manos, su capa roja ondeando detrás de su espalda y el sonido de alabanza resonó sin cesar. ¡Hon tilde alabado sea el señor Brahma! ¡Hon tilde alabado sea el señor Brahma! Y en medio de estas voces piadosas, un poco de luz dorada se condensó repentinamente en el cielo. La tenue luz dorada se extendió instantáneamente y la gran figura de Brahma apareció en el centro. Cuerpo Bajra, tu penitencia se ha completado, dime tu deseo. Brahma bajó los ojos y dijo. ¡Uh! El cuerpo Bajra de repente abrió los ojos y miró a Brahma que apareció frente a él, sintiéndose aliviado. ¡Muy bien! Practicó duro durante miles de años y finalmente lo logró. Lanzó sus manos violentamente y arrojó al aire la enorme montaña elevada. La enorme montaña voló por el aire, como una chispa que golpea la tierra, y al instante golpeó la tierra. ¡Señor, por favor dame una bendición del cielo! El asura del cuerpo Bajra juntó las manos y dijo con sinceridad. Al principio, Hinmu derrotó al emperador del cielo y ganó el cielo, pero Indra finalmente recuperó el cielo. Entonces podría saltarse los otros pasos y simplemente pedir el cielo. Simple, rápido y hecho en un solo paso. Al oír esto, los ojos de Brahma parpadearon. ¡Qué inteligente asura! Lástima y no puede darlo. En cierto sentido, el reino celestial pertenece al emperador del cielo y a los dioses, y no puede ser bendecido por él. Está bien simplemente agarrarlo, pero si pides bendiciones, no estará en línea con el Dharma. Justo cuando Brahma estaba a punto de decir que no, sus ojos de repente se congelaron. ¿Eh? Sintió el contenido de la penitencia de Indra. No me importa el puesto de emperador del cielo, se le dará a quien lo quiera. Los ojos de Brahma se entrecerraron y una mirada de vergüenza brilló en sus ojos. Punto punto punto. Indra realmente hizo tal promesa. En este caso, la maldición del inmortal en mis ropas que hizo que Indra perdiera su posición como emperador del cielo probablemente se hará realidad. Brahma pensó en su corazón. Todavía le gustan bastante los dioses. Todos ellos son personas talentosas y hablan bien. Cada vez que vengan al reino Brahma, lo alabarán con devoción. Lo que no es mío no me lo pueden dar. ¿Qué tal si te bendigo? Mientras entres al cielo, ningún dios podrá derrotarte. ¿Qué te parece? Brahma sonrió levemente, mostró ojos amables y miró suavemente el cuerpo Bajra. Jugó un juego de palabras. Es verdad que lo que no es suyo no se lo puede dar. Pero él no dijo que el cielo ya no tiene dueño. También hay muchas lagunas en las bendiciones que prometió. Mientras el cuerpo Bajra entre al cielo, su poder puede derrotar a los dioses, por lo que sólo necesita derrotar al cuerpo Bajra fuera del cielo. Al escuchar esto, los ojos del cuerpo Bajra se entrecerraron levemente y sacudió la cabeza. Eso tiene sentido. El cuerpo Bajra habló. Al oír esto, Brahma sonrió y levantó la mano. Etcétera. En ese momento, el cuerpo Bajra volvió a hablar. Frunció el ceño y pensó por un momento, sólo para sentir que después de tantos años de arduo trabajo, parecía una pérdida recibir esta bendición. Mientras esté en el cielo, los dioses, asuras, yaksas, raksasas, bestias salvajes y humanos no podrán derrotarme. El cuerpo Bajra habló. Brahma sonrió levemente y miró el cuerpo Bajra con satisfacción. Los cuatro brazos que sostenían el rosario, la botella de agua, el loto y los vedas movieron levemente y la luz dorada brilló en las palmas de sus manos. Como desees. Como desees. Como desees. Como desees. Una tras otra, las voces tenían un toque de majestuosidad y resonaban constantemente en este mundo. La voz de oídos vacíos de Datasigu seguía sonando y el poder de la bendición fluctuaba. Gritar. Un rayo de luz dorada cayó instantáneamente en el cuerpo de cuerpo Bajra. Los ojos de Brahma parpadearon y su cuerpo se convirtió en una luz dorada, como luciérnagas dispersas, disipándose gradualmente aquí. ¡Ontil de alabado sea el señor! El cuerpo de Bajra juntó las manos y, después de ver a Brahma desaparecer, se giró y se fue feliz. Los ojos de Brahma parpadearon y flotaron en el cielo. Este cuerpo Bajra Asura es el hijo de Kasyapa y Diti. En comparación con Jinmu y Jintan, Bajra Bodhi obviamente lo respeta más y es más racional. Es un dios del cielo. Quizás no sea impulsivo. Tal vez pueda rendirse sin luchar y encontrar a alguien que convenza de Bajra Bodhi de que se rinda. Horizonte. Kasyapa Tilde. Este pensamiento pasó por la mente de Brahma. Y cuerpo Bajra camina rápidamente y vuela feliz de regreso a su casa. Quiere contarle a su esposa Balani la buena noticia de que ha completado su penitencia. ¡Uh! Tan pronto como voló de regreso a su palacio, se escuchó un crujido de aplastamiento, que instantáneamente resonó en los oídos de cuerpo Bajra. Cuerpo Bajra frunció el ceño e inmediatamente entró al palacio, donde vio a su bella esposa Balani, de espaldas a él, parada frente a una pila de platos dorados volcados, aparentemente rompiendo cosas. Balani. Bajra dijo en shock. ¡Uh! En un instante, Balani giró repentinamente la cabeza, con los ojos llenos de sorpresa, y felizmente se arrojó en los brazos de Bajra. Esposo, finalmente has regresado, sé que estás a punto de tener éxito en tu arduo entrenamiento. ¿Qué ocurre? Spurman. Dijo que su mentor Sukara está practicando mucho y que no hay nadie que presida el reino, por lo que propuso no elegir al rey Yasura, sino dividir a cada uno de ellos en príncipes y gobernarlos en el reino. Ahora que has vuelto, definitivamente lo derrotarás. Es pan comido. ¿Alguien más escucha lo que dice Prumman? ¿Dónde está la cama dorada? No está todavía aquí. El cuerpo de Bajra parecía confundido. La cama dorada está muerta. Después de la muerte de Himu, Hintan y Ayakariba se convirtieron en reyes Yasura, pero ambos murieron a manos de Indra. Dijo Balani. Al escuchar esto, Bajra Bodhi abrió mucho los ojos y respiró hondo. La cama dorada también está muerta. Y Ayakariba. Ahora voy al templo Yasura a echar un vistazo. El rostro de King Kong se volvió frío, su capa roja se giró y corrió hacia el templo Yasura. ¡Uh! Fue extremadamente rápido, como un rayo, y llegó a la entrada del templo en un instante. El fuerte viento que llevaba era como una ola, dispersando a los soldados Yasura que lo custodiaban. Primero, no debes actuar por impulso. Tan pronto como el cuerpo de Bajra entró corriendo en el templo, escuchó la voz de Prumman. Se dio vuelta y vio a muchos generales Yasura reunidos aquí. ¡Uh! 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 Una serie de ojos grises se posaron en este King Kong, aparentemente brillando con varios colores brillantes. Cuerpo Bajra. El cuerpo Bajra ha vuelto. Es tan fuerte. Si se convierte en rey, definitivamente podrá llevarnos de regreso al cielo. Sí. Y muchos generales Yasura se pusieron de pie uno tras otro, mirando fijamente el cuerpo Bajra, con diferentes expresiones de entusiasmo, entusiasmo y entusiasmo por intentarlo. El rostro de Prumman se puso pálido, sus dedos parecían temblar e inmediatamente dejó de hablar. Bajra miró a Ploman con recelo. Solo han pasado unos miles de años. ¿Por qué Prumman se volvió tan vago y tímido? Ja. Bajra se rió entre dientes, disfrutando de las miradas de admiración de muchos generales Yasura, y caminó lentamente hacia el centro del templo. Parece que todos están eligiendo al rey Yasura. Seré el rey Yasura. ¿Quién está a favor y quién en contra? El cuerpo Bajra volvió los ojos y miró a Prumman primero, esperando a que él saltara primero, para darle una buena paliza y establecer su autoridad. Sin embargo I. Prumman parecía ligeramente pálido y acurrucado en su asiento, inmóvil. Estoy de acuerdo. El cuerpo Bajra es adecuado para ser rey. En mi corazón, él es la persona más adecuada para ser el rey Yasura. Lo he estado esperando durante mucho tiempo. Prumman continuó. Sus ojos eran serios y su voz resonante. Tan pronto como lo dijo, inmediatamente recibió una respuesta de todos los generales Yasura. ¿Eh? ¿No dijo Balani que Prumman se estaba preparando para dividir el territorio? Ha cambiado demasiado ahora. King Kong estaba conmocionado y confundido, y también sonaron las voces emocionadas de los generales Asura que lo rodeaban. Alabado sea el cuerpo Bajra, alabado sea el rey Yasura. Alabado sea el cuerpo Bajra, alabado sea el rey Yasura. Alabado sea el cuerpo Bajra, alabado sea el rey Yasura. En medio de estos elogios, cuerpo Bajra se rió alegremente. Apretó los puños y levantó la mano hacia el cielo. Casi sin esfuerzo, fácilmente reunió el poder de toda la tierra y lo contuvo en su cuerpo. De acuerdo. A continuación, te llevaré a pelear en el cielo, jajaja. Y entonces comenzó el banquete de celebración del rey Yasura. Plumman salió temprano del banquete y regresó a su templo. Suspiró, sintiéndose triste. ¡Ay tilde! Mi plan volvió a fallar. No puedo ser el rey Yasura, entonces ¿por qué no se me permite ser un príncipe? ¿No sería bueno que todos gobernaran basándose en fronteras territoriales? No importa. Al menos esta vez no me derrotaron. Plumman inclinó la cabeza, levantó la mano, golpeó el pilar a su lado y dejó escapar un largo suspiro. De repente, una voz elegante y grácil sonó en el templo. ¡Padre tilde! ¡Padre tilde! Esta voz era graciosa y elegante, como el grito de un pavo real, sonando en los oídos de Plumman. Plumman volvió lentamente la cabeza. Entonces vio venir a una hermosa niña, Jingying. Se dice que es una niña, pero ya es una niña grande. Su rostro es muy digno, pero con una especie de belleza encantadora e insoportable. Incluso entre las muchas mujeres Asura, ella es única en su belleza que abrumará al país. Es su hija. Abandonar. Padre, ¿qué te pasa? Shezi estaba vestida con un sal y rojo brillante, con las manos entrelazadas frente a su vientre y, con la energía de una niña, trotó hacia Puyoman. Plumman dejó de suspirar y mostró una expresión seria. Está bien. Ve a buscar agua y mantequilla para los sacrificios. Ofreceré sacrificios al gran cielo más tarde. Prumman se obligó a sonreír y encontró una razón para alejar a su hija. Está bien, me iré ahora mismo. Los hermosos ojos de Shezi brillaron levemente, se dio la vuelta con una sonrisa, caminó hacia un lado, tomó la botella de agua y salió a buscar agua con entusiasmo. Prumman miró la hermosa espalda de Shezi. Entrecerró los ojos ligeramente, los puso en blanco rápidamente y de repente se le ocurrió una idea. Shezi también ha crecido. Es hora de que encuentre un marido. No puedo derrotar a Indra y al cuerpo Vajra, pero si tengo un yerno poderoso, él definitivamente puede ayudarme a derrotar a Indra y a los demás. Entonces todavía tendré la oportunidad de convertirme en el rey de los Asuras, o incluso el emperador del cielo, pruébalo. La inspiración de Prumman explotó y de repente sintió que emergía una sabiduría infinita. Durante la lucha por el rey Asura, estuvo a punto de renunciar a convertirse en rey Asura debido a la brutal humillación de varias derrotas y la maldición de su cara. Solo entonces se le ocurrió la idea de que en el reino de la tierra, los generales Asura dividen los territorios para saber cómo gobernarlos. De esta manera, incluso si no puede convertirse en rey, aún puede vivir la adicción de un príncipe. Pero ahora parece que obviamente hay una idea mejor. Puedes vender a tu hija por un buen precio. Po. Encuentra un buen marido para tu hija. Ja ja ja. Ja 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 ja, eso es realmente bueno. El corazón de Prumman se conmovió. Y, horizonte. En el templo del emperador del cielo. Muchos dioses estaban sentados en sus tronos. Levantaron la cabeza y miraron de reojo la posición vacía del emperador del cielo en el punto más alto del medio. No pudieron evitar suspirar. Indra se ha ido. Acabamos de derrotar a Asura de Orsead y no esperábamos encontrarnos con esta situación. Todo es mi culpa. El dios Sol Surilla golpeó la mesa baja frente al dios y suspiró. ¡Qué gran fiesta! Como resultado, después de la llegada del inmortal Wuií, se volvió así. ¡Maldita sea tu ropa! El dios del viento, Fallou, resopló fríamente y soltó una larga corriente de viento. Este inmortal con ropa inmortal es realmente demasiado, y realmente trata a sus dioses como caquis suaves. Si Wuií todavía se atreve a hacer esto, cortaré su fuego de sacrificio y veré cómo realiza la ofrenda de sacrificio. En el peor de los casos, tendremos que pelear con él. Una bola de fuego de sacrificio se elevó de la palma de Agni, el dios del fuego, y él la sostuvo con fiereza. Mientras hablaba, todo su cuerpo emitió una densa luz roja. La sala se calentó instantáneamente. Es inútil hablar de eso ahora. El sacerdote sacerdote frunció el ceño, ¿de qué se jactan estos tipos? Caminó hasta el trono del emperador del cielo. Indra no está aquí, tenemos que buscarlo, pero para estar en guardia contra esos asuras, también necesitamos que alguien asuma temporalmente el cargo de emperador del cielo, así que no podemos perder el tiempo. Ustedes elijan uno. Le dijo el sacerdote al inmortal. Al escuchar esto, muchos dioses quedaron atónitos y se miraron entre sí. Este y qué tal si dejamos que surya, el dios sol, se haga cargo? Dijo Agni, el dios del fuego. Bajo Indra, el emperador del cielo, está surya, el dios del sol, que quiere gente y fuerza. Lógicamente hablando, incluso si es una rueda, debería ser surya. La expresión de surya se congeló, se sentó en su trono, se reclinó un poco hacia atrás y dijo rápidamente. Olvídalo, la última vez fui un sustituto temporal y casi causé un gran problema, no vendré esta vez. La última vez que apostó contra Orsea Ardasura, casi lo pierde todo. Afortunadamente, al final derrotó a Orsea Ardasura. Pero si le pidieran que lo hiciera de nuevo, no querría hacerlo más. Es tan ingrato. Al escuchar esto, los dioses restantes se miraron y dudaron por un momento. ¿Te gustaría intentar tirar los dados? Quien obtenga el número más alto ganará. Una cabeza emergió del techo del templo. U. Al momento siguiente, la cabeza cayó como una pelota, girando y flotando frente a muchos dioses. Lúdou estabilizó su figura, sus ojos brillaban y flotaba en el aire con la cola observando la diversión. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El dios del viento Bayou parpadeó, señaló a Lúdou con sorpresa y dijo. ¿Cuándo viniste? He estado aquí hace mucho tiempo, esperando que comenzara la cena. Como resultado, vino el inmortal Weili. El temperamento de este tipo es famoso en los tres reinos. No me atreví a mostrar mi cuerpo, así que usé a Maya para esconderme aquí. Afortunadamente escapé. Lúdou todavía estaba asustado y exhaló un largo suspiro de alivio. Dos bocanadas de humo negro salieron de su boca y cuello. El mal genio del inmortal Weili es famoso en los tres mundos. Este tipo se enojó justo después de ver tres estatuas. Si viera a Rau, probablemente le faltarían la cabeza y la cola. El dios se quedó sin palabras. Olvídenlo, ustedes sólo tiren los dados. Le dijo el sacerdote al inmortal. Tan pronto como terminó de hablar, tomó su bastón y caminó lentamente hacia el centro del templo. Giró la palma, de repente apareció una luz dorada y dos dados aparecieron en su palma. Surya, el dios del sol, se rindió. Se paró con Rau y observó esta escena. Sólo cuatro dioses, Agni, el dios del fuego, Baruna, el dios del agua, Bayou, el dios del viento, y Soma, el dios de la luna, comenzaron a tirar los dados. Déjame intentarlo primero. Baruna, el dios del agua, lanzó los dados con ambas manos y los hizo rodar hacia abajo. Chocar. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron dos puntos frente a él. Baruna, el dios del agua, se quedó sin palabras. Bueno. Su suerte nunca ha sido muy buena. Lo haré. Bayou, el dios del viento, era majestuoso y lanzaba los dados muy rápidamente. Con estrépito, aparecieron tres puntos. Bayou, el dios del viento, inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Su suerte tampoco fue muy buena. Soma, el dios de la luna, brilló con una luz plateada, caminó lentamente hacia adelante, frotó los dados dos veces y los arrojó al suelo. Chocar. Los puntos salieron al instante. Cinco puntos. Suma miró sus puntos con sorpresa y se le ocurrió una idea. Este punto no está mal. Ahora lo único que queda es el último, el dios del fuego Agni, que no ha sido arrojado. Si puede ser más grande que el dios del fuego Agni, será él el emperador del cielo, Suma estaba emocionada. Ahora que la cabeza del caballo acaba de morir, no debería haber asuras. ¿Puede él también mandar a los dioses? Cinco puntos, muy grandes. Murmuró el dios del sol Suria. Sí, Suma tiene una gran oportunidad. Luau negó con la cabeza y comentó al respecto. El dios del fuego Agni apareció en ese momento. Agarró dos dados, se los puso en las palmas y se frotó las manos violentamente. Chocar. Los dos dados rodaron instantáneamente y cayeron al suelo, y los puntos también aparecieron en los ojos de muchos dioses. E. E. Agni, el dios del fuego, miró los puntos que había desplegado y no pudo evitar mirarlos con expresión de sorpresa. También son las cinco. Dibujar. El sacerdote inmortal miró al dios del fuego Agni y al dios de la luna Soma. La brillante armadura plateada de Soma es extraordinaria y hermosa. Agni es ardiente y majestuoso, está vestido con ropas rojas y tiene un temperamento muy de liderazgo. Comparado con Soma, en realidad era más optimista acerca de Agni, pero como dios mentor, aún tenía que ser justo. Ustedes pueden frotarlo de nuevo. Le dijo el sacerdote al inmortal. Al escuchar esto, Soma agarró dos dados, juntó las manos y se las frotó en el pecho como si estuviera rezando. Con estrépito, los dos dados volvieron a salir. Cinco en punto. Todavía son las cinco. Sumo se frotó los ojos sorprendido y luego se sintió feliz. Está estable. Todavía son las cinco. Sur ya se sorprendió un poco y miró a Soma. La suerte de Soma es realmente buena. Los dos dados tienen cuatro caras, de cero a tres puntos, y los dos dados solo pueden superar a Soma con seis puntos. Parece que cuando me trague la luna en el futuro, tendré que escupirla rápidamente. Pensó Ludu. Parece que tengo mejor suerte. Sumo dijo sorprendido. Al ver esta escena, el dios del fuego Agni sacudió la cabeza y perdió toda intención de continuar. Agarró dos dados y los arrojó casualmente. Ese debería ser Sumo. Agni terminó de hablar. ¡Guau! Los dos dados cayeron instantáneamente, se rodaron y se voltearon, y finalmente revelaron dos tres puntos. Seis en punto. ¡Uhm! Sumo abrió mucho los ojos y miró esta escena con incredulidad, y la luz plateada a su alrededor se atenuó instantáneamente. ¡Uhm! 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 Por un momento, los ojos de todos los dioses se quedaron fijos. El dios del sol, el dios del agua, el dios del viento y Rau, así como el inmortal adorador, miraron este punto con sorpresa. ¡Asombroso! Murmuró el dios Sol Surya, mirando a Agni y no pudo evitar mostrar admiración. Un maestro en tirar dados. Vulcano, nada mal. El dios del viento falló o levantó la mano. ¡Uhm! El camino donde el dios del agua derriba el edificio. Obviamente está un poco cerca, un poco corto. Sumo estaba molesto y pensó para sí mismo. Pero ya está todo hecho. Entonces deja que Agni acepte este poder celestial primero, y luego enviaremos gente a buscar a Indra. Los ojos del sacerdote estaban fijos. Caminó hacia Agni, tiró de Agni que estaba aturdido y subió los escalones paso a paso, dejando una silueta brillante frente a los muchos dioses, y gradualmente llegó al trono dorado. ¡Agni! Siente el poder de este cielo. A continuación, hasta que Indra regrese, el cielo dependerá de ti. El sacerdote sacerdote inmortal se paró en el borde del trono, le dio una palmada en el hombro a Agni, su rostro era solemne y sus palabras sinceras. ¡Veo! Agni parecía decidido. Se quedó mirando el trono, se dio la vuelta de repente, con su capa ondeando, se sujetó la cintura con la mano izquierda y presionó las rodillas con la derecha, y se sentó firmemente sobre él, exudando un aura majestuosa. En ese momento, Agni tenía un pensamiento en mente y se conectó con el cielo. ¡Auge! El color del cielo cambió y una luz roja salió del templo del Emperador Celestial en un instante. Había nupes y luz roja, como trozos de escamas rojas ardientes. El poder del cielo instantáneamente se derramó en el cuerpo de Agni. El poder emerge. Agni sintió el poder en su cuerpo y no pudo evitar temblar ligeramente. Una luz roja surgió y el tenue humo negro y gris también continuó dispersándose con la luz roja. ¡Uh! Todo el templo parecía estar sumergido en fuego. Éxito. Agni ha recibido el poder del cielo. El inmortal adorador no pudo evitar abrir los brazos y cantar alabanzas. Naciste de dos padres, sucio pero suave. Con la sabiduría divina, la alegría se eleva. Los creyentes ofrecen mantequilla para aumentar sus fuerzas. El humo es tu bandera, flotando en el cielo. El sumo sacerdote ofreció una oración, luego juntó las manos y asintió levemente. Alabado sea Agni. Los otros dioses también juntaron sus manos y alabaron al unísono. Alabado sea Agni. Alabado sea Agni. Aunque el dios de la luna Soma estaba disgustado, todos estaban presentes, por lo que aún tuvo que unir sus manos y alabar con voz rígida. Alabado sea Agni. Dijo Soma. ¡Uh! Agni, el dios del fuego, abrió los ojos de repente. Puso su mano sobre el trono y sintió el poder emerger de su cuerpo. Sus llamas se volvieron mucho más fuertes con la bendición de este poder. Muy cómodo. Agni, el dios del fuego, estaba sonriendo. En ese momento, una figura se adelantó desde el templo. Sostiene un bastón de madera negro, tiene cabello y barba espesos, tiene un rostro solemne y viste una túnica de sacrificio guis. Es exactamente. Prajapáticas y Aparrimpoche. En ese momento, muchas de las hijas del señor de Prajapati Daxa estaban casadas con Kasiaparisi. Con su fuerte fertilidad, Kasiaparisi permitió que sus esposas dieran a luz a dioses, Asuras, Gandharvas, Naga y muchas otras razas. De ejemplo y bendición al mundo. Padre. El dios Sol Sur ya exclamó en estado de shock. Estaba un poco extraño, ¿qué estaba haciendo su padre aquí en este momento? Padre. Padre. Y los dioses miraron a su padre con respeto. Soma retrocedió dos pasos avergonzado, juntó las manos y dijo. Alabado sea el maestro Kasiapa. Alabado sea Kasiapa Saje. Entonces habló el sacerdote inmortal. Kasiapa asintió levemente. Juntó las manos y devolvió el saludo al sacerdote, el inmortal. Alabado sea el divino maestro. Después de decir eso, el inmortal Kasiapa volvió los ojos y su débil mirada se posó en Agni, el dios del fuego. Padre. Agni vaciló por un momento, luego lentamente se levantó del trono, juntó las manos y asintió levemente. ¡Ay! El inmortal Kasiapa frunció levemente el ceño, parpadeó con expresión seria y suspiró. Originalmente iba al cielo, pero fue llamado al mundo de Brahma a mitad de camino y se enteró de la situación actual en el cielo y la tierra. Lo que Brahma le dijo fue muy simple. Que cuide a su hijo. Como hijo de Brahma, Kasiapa no podía refutar fácilmente, por lo que sólo podía inclinar la cabeza con ira y escuchar las instrucciones. Niños, el señor acaba de venir a mí y decirme que Asura viene y que nacerá un nuevo rey Asura. Deberías estar muy familiarizado con él, al igual que estás familiarizado con Hinmu y Hinbed. Ese es mi otro hijo. Cuerpo Bajra. La voz de Kasiapa Saje era baja. Auge. Tan pronto como las palabras cayeron, los dioses circundantes se sorprendieron y un trueno aterrador pareció resonar en sus oídos. Los dioses se miraron. ¿Han pasado sólo unas pocas décadas? Ha nacido el nuevo rey Asura. Esto es demasiado rápido. ¿Será que lanzó dados como ellos y ganó? Espero que puedas, las palabras de Kasiapa Saje aún no habían terminado. Entiendo lo que quieres decir, padre. El dios del fuego Agni levantó la comisura de su boca y dijo en voz alta. El cuerpo Bajra es una persona traidora, así que quieres que lo entierren con Hinaya y Hinbed. ¿Ah? El inmortal Kasiapa quedó atónito y dijo rápidamente. Quiero decir que es posible que no puedas derrotarlos. El dios del fuego Agni sacudió la cabeza y sonrió. Veo. Al señor le preocupaba que no ganáramos, así que te envió aquí. Pero he resumido durante mucho tiempo la experiencia de fracasos anteriores y ya tengo un plan completo para ganar. Agni sonrió. Se balanceó, con una postura majestuosa, y bajó lentamente las escaleras paso a paso. Huella. 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 Al momento siguiente, Agni hizo un gesto con la mano y habló. Ven y escucha mi plan ganador. Agni, el dios del fuego, bajó las escaleras paso a paso con ojos serios. Huella. En ese momento, dirigió un ejército para luchar contra Asura el lecho dorado en la entrada de la tierra, y lo derrotó de un solo golpe. Él no está muy dispuesto. A partir de ese momento empezó a pensar en pérdidas y ganancias, a preparar sus propios planes estratégicos y a resumir sus propias experiencias y fracasos. Huella. Huella. Más tarde, Indra luchó solo contra los Asuras en el cielo y los rescató. Más tarde, entraron a la tierra y fueron derrotados por los Asuras con cabeza de caballo. Entonces supo que nunca podría luchar contra Asura en el reino terrestre. Después de todo, los Asuras están en la tierra, y el poder de la tierra bendecida por ellos es cada vez más fuerte, pero si todos los Asuras vienen al cielo, tararear mi plan es simple. Dios del viento, ve y declara la guerra al cuerpo Bajra. Luchemos en el cielo estrellado. Luego pretendemos ser derrotados y los llevamos al cielo. En ese momento, lideraremos un ejército de 300.000 Gandharvas y avanzaremos juntos. 300.000 contra 100.000. La ventaja es mía. Una sonrisa apareció en el rostro del dios del fuego Agni. Abrió las manos y las sostuvo en las palmas vacías, como si tuviera el cuerpo Bajra en sus manos. En ese momento, parecía ver el amanecer de la victoria. Los dioses a su alrededor asintieron levemente. Una mirada de iluminación apareció en cada rostro. ¿Qué tiene sentido? Zulie negó con la cabeza. El plan de Agni, el dios del fuego, tiene cierto sentido y es digno de ser el comandante en jefe que una vez dirigió el ejército de Gandharva. Bien dicho, ¡qué gran plan! Feng Shen Bayu también continuó. ¡Qué gran plan! El sacerdote principal no pudo evitar que sus ojos se iluminaran y miró sorprendido al dios del fuego Agni. Este emperador del cielo en funciones todavía tenía algo de cerebro. ¡Auge! El inmortal Kashiapa frunció el ceño y de repente golpeó el palo de madera que tenía en la mano, haciendo un sonido sordo. ¡Gran plan! ¡Lástima y el cuerpo Bajra ha sido bendecido! Mientras esté en el cielo, ningún dios podrá derrotarlo. Será mejor que abandones este plan. ¡No puedo ganar! Kashiapasaje miró a su hijo y habló con seriedad. Vino aquí sólo para contarles la noticia a los dioses, para que los dioses pudieran prepararse con anticipación, para que él pudiera persuadir al cuerpo Bajra de que dejara de atacar el cielo. ¿Quién iba a saber que Agni era tan dura que en realidad quería tomar la iniciativa para desafiar el cuerpo Bajra? ¡Auge! Los dioses quedaron atónitos por un momento, como alcanzados por un rayo. Bajo esta bendición, los dioses no tenían ninguna posibilidad de derrotar al cuerpo Bajra, y el plan de Agni, el dios del fuego, estaba destinado a fracasar. El sacerdote-sacerdote inmortal también se quedó paralizado en el acto. ¡No! 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 Pero en ese momento, de repente sonó un sonido como una ola atronadora y el estruendo resonó en el templo. Agni, el dios del fuego, levantó su mano derecha con rostro firme y voz atronadora. Los ojos de los dioses se volvieron instantáneamente y cayeron sobre Agni uno tras otro, mostrando sorpresa, especulación e incredulidad. La atmósfera tensa envolvió instantáneamente los alrededores. Todos los dioses sintieron como si los tambores latieran rápidamente en sus corazones, latiendo cada vez más rápido. Esta es la bendición del cuerpo Bajra. Muy bien. Entonces lucha contra él en el cielo estrellado. Tengo una manera de evitar que entre al cielo. El dios del fuego Agni sacudió la cabeza y dijo con firmeza. Abrió su gran mano y de repente una llama se elevó en su palma. El ardiente fuego del sacrificio parpadeó en su palma, reflejando sus ojos confiados y firmes. Hay muchos inmortales en el cielo. Primero, mantenga a estos inmortales en el cielo, entretengalos con banquetes y luego reténgalos en nombre del sacrificio. Espere hasta que tengan una batalla decisiva con el cuerpo Bajra. Si el cuerpo Bajra quiere entrar al cielo, él, Agni, puede pedirles a estos inmortales que lo ayuden y usar sus poderes mágicos para bloquear el cuerpo Bajra. Incluso si estos inmortales no están dispuestos, él puede amenazarlos cortando el fuego del sacrificio. Cuando llegue el momento, capturará el cuerpo Bajra uno a uno. Ahora que tiene este tipo de poder, ¿no podrá derrotar al cuerpo Bajra? Estable. ¿Por qué molestarse? Voy a persuadir a Bajra God y ahora, no puedes comenzar una guerra. El inmortal Kashiapa dio un paso adelante, miró a Agni y dijo rápidamente. Agni, el dios del fuego, levantó levemente la cabeza, sus ojos brillaron con luz, como si tuviera una ambición ardiente. Porque quiero, gana una vez. Gana una vez. Gana una vez. Gana una vez. La fuerte voz resonó sin cesar. En este momento, los ojos de los dioses circundantes parpadearon. Algunos de ellos apretaron los puños, otros enderezaron el cuerpo y algunos incluso se quedaron asombrados. En ese momento, todos se sintieron atraídos por las palabras de Agni, el dios del fuego. Sí. Ellos también quieren ganar una vez. Bayu. Con la orden del cielo, declara la guerra a la tierra. Declarad la guerra a esos Asuras. Declarad la guerra al cuerpo Bajra del rey Asura. Agni, el dios del fuego, mantuvo la cabeza en alto y confiado, y gritó en voz alta. Bien. Feng Senfayou se dio la vuelta de repente y salió del templo con un gran entusiasmo. Al momento siguiente, Agni, el dios del fuego, juntó sus manos y dijo al sacerdote y a Kashiapa. Padre, mentor, hay muchos inmortales en el cielo. Estamos a punto de comenzar una guerra. Por favor, ayuda a los dioses a entretener. Estos inmortales. Estos inmortales tienen que quedarse en el cielo. Será útil entonces. Y. Perímetro. Templo Asura, en un jardín. En el jardín hay flores coloridas y una fragancia encantadora. Sobre el cielo, las estrellas son brillantes, punteadas como velas, exudando una tenue luz estelar, que es bastante hermosa. Originalmente, las estrellas no se podían ver en el reino terrestre, pero con la ayuda de Maya Asura, se podían ver estrellas en este hermoso jardín. Balani se acurrucó suavemente en los brazos del cuerpo Bajra. Levantó levemente la cabeza, con una sonrisa emocionada en su encantador rostro, y acarició suavemente su vientre con sus propias manos. El cielo estrellado se reflejaba en sus ojos y la luz de la ambición lo atravesaba. Esposo, tengo buenas noticias para ti. Siento que la vida se gesta en mi cuerpo, debo estar embarazada. Balani levantó ligeramente las comisuras de sus labios rojos brillantes y dijo. ¡Hum! King Kong quedó atónito por un momento, luego abrió mucho los ojos con sorpresa y miró a su esposa en sus brazos con una mirada de éxtasis. Voy a ser padre. Voy a ser padre, ja 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 ja. El cuerpo Bajra sonrió sorprendido. Esposo, por muy grande que seas, pronto ascenderás al trono del señor de los tres reinos. Elige un nombre para tu hijo. Los labios rojos de Balani se curvaron ligeramente, levantó su mano blanca y tocó suavemente el pecho del cuerpo Bajra con sus dedos, haciendo todo lo posible para burlarse de ella. El cuerpo Bajra parpadeó nerviosamente y se frotó las manos. ¿Qué nombre debo poner? Miró a su alrededor, luego levantó la cabeza y miró al cielo. El cielo es profundo y completamente negro, con innumerables estrellas colgando en lo alto del cielo, brillando de manera deslumbrante, misteriosa y fascinante. Las estrellas en la noche oscura son Taraka. 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 El cuerpo Bajra pronunció este nombre, que resonó en el jardín. También se levantaron ráfagas de viento que soplaron en todas direcciones, balanceando las ramas de las flores y barriendo innumerables pétalos para formar un remolino. Auge. En ese momento, hubo una explosión atronadora en el cielo, aparentemente en respuesta a que el niño recibió un nombre, y una corriente de luz blanca como la nieve también se estrelló, cayendo del cielo y dirigiéndose hacia el templo Asura. ¿Eh? El cuerpo Bajra de repente levantó la cabeza, miró el rayo de luz y sintió el aliento del dios que emanaba de él. Los dioses vienen. En el templo de Asura. El rey Asura cuerpo Bajra de repente se dio la vuelta, con su gran capa roja volando y muy animado, sentado de lado en el trono, con los ojos ligeramente rasgados, mirando al dios del viento Bayu. Bayu. ¿Qué estás haciendo aquí en el inframundo? ¿Estás aquí para declararme la guerra? Gritó King Kongao. Feng Shen Fayou se quedó allí sin levantar las cejas, sintiéndose feliz y sin miedo. La última vez que se enfrentó a los Asuras con cabeza de caballo en el reino celestial, les declaró la guerra y ganó experiencia. Es un mensajero experimentado. Vengo a declarar la guerra en nombre del emperador Agni. Dijo Feng Shen Fayou en voz alta. Agni. ¿Por qué se convirtió en el emperador del cielo? Recuerdo que el emperador del cielo no era Indra. El cuerpo Bajra inclinó la cabeza y frunció el ceño. Hasta donde él sabía, durante su período de penitencia, el emperador Indra mostró un gran poder y mató a la cama dorada y al Asura con cabeza de caballo. Además del ojo dorado muerto, murieron las tres generaciones de reyes Asura. Manos de Indra. El récord es sobresaliente. Incluso escuchó que el emperador del cielo tenía una armadura divina bendita que podía usar el veneno de hora a hora. Era tan aterrador que se le erizaron los pelos. El cuerpo Bajra duda un poco. ¿Deberíamos iniciar una guerra? Feng Shen Fayou estaba un poco avergonzado. No necesitas saber tanto. Todo lo que necesitas saber es que Agni es quien toma las decisiones en el cielo ahora. Les estoy emitiendo una declaración de guerra en nombre de Agni. Feng Shen Bayou dijo esto. Hizo una pausa, luego enfatizó su tono y dijo. Emperador Agni. Emperador del cielo, Agni. El cuerpo de King Kong negó con la cabeza y puso los ojos en blanco levemente, mirando de cerca al dios del viento Bayou, como si pensara en el nombre. Así es, emperador Agni. 500 años después, sobre el cielo estrellado, los ejércitos de ambos bandos lucharán por la victoria. Feng Shen derrotó el camino. Cuando llegó, Agni le había enviado un mensaje diciéndole que la guerra comenzaría en 500 años. Agni eligió este momento porque lo calculó bien. En unos 500 años, los nuevos guerreros Gandharva en el cielo básicamente habrán crecido y para entonces tendrán más ejércitos. Los Asura acababan de experimentar la desastrosa derrota de Mashou. 500 años fueron suficientes para dar a luz a la siguiente generación, y no hubo tiempo para que crecieran hasta su punto máximo. Entonces serán más de 300.000 frente a 100.000. Pero 500.000 contra 100.000. Estos ejércitos están bendecidos con canciones de guerra. Cuando llegue el momento, su fuerza aumentará y obtendrán muchas ventajas. Agni era de hecho el comandante de los dioses antes, ¡qué sabio! El ataque del dios del viento proviene del corazón. Bien. Estuve de acuerdo. King Kong se puso de pie y estuvo de acuerdo. Durante este tiempo, comprendió lo que estaba sucediendo en el cielo inferior. ¡Uh! Feng Senfayu se convirtió en viento y se fue. Los ojos del cuerpo Bajra flotaron. Si Indra no está aquí. Confía en que su fuerza es más fuerte que la de Agni. Y sus hombres tampoco son malos. El cuerpo Bajra miró a los muchos generales Asura en el salón, y sus ojos se posaron principalmente en Vibrajiti, Durga Maa, Triku, Aruna y otros generales. Todos estos son muy poderosos. Incluso si los dioses pueden derrotar a estos pocos, mientras él derrote a Agni, no habrá peligro y la situación general ya está decidida. Vipalajiti, ve y descubre qué pasó en los cielos. El camino del cuerpo Bajra. Y en el cielo. Las comisuras de los labios del dios del fuego Agni se levantaron ligeramente mientras entretenía calurosamente a los inmortales. Pero pronto el inmortal se marchará. Etil de cómo podemos irnos. Que alguien venga. Saca la mejor miel, leche, jugo de caña, queso y gue. Construye una casa dorada sobre el suelo, ochocientas yohanas, instala una cama dorada en la casa, prepara perfumes agradables, hermosas camisas de seda, ropas tejidas con hilos de oro y plata, ten el foso de sacrificio más cuadrado y agua clara. El gran lago debe tener flores de loto puras. Deja que los inmortales terminen el sacrificio y luego podrás entrar al lago y bañarte. Agni, el dios del fuego, se rió. Se dio la vuelta y detuvo a los inmortales que estaban a punto de irse, y dijo con una sonrisa. Los inmortales acaban de llegar al cielo no hace mucho, ¿cómo pueden irse ahora? Esto es para celebrar que me convertí en el emperador del cielo. Tan pronto como terminó de hablar, Agni se dio vuelta y dijo. Músicos y diosas. Toca música. Baila. Gritó Agni. Una música dulce sonó instantáneamente y hermosas diosas se dieron la vuelta y vinieron, sus figuras regordetas bailando, extremadamente encantadoras y atrayendo la atención. El seductor viento flagrante sopló repentinamente, dejando atónitos a los inmortales. Agni sonrió con satisfacción. Los sacerdotes y los inmortales casiapa no pudieron evitar fruncir el ceño. Para entretener a los inmortales, debes hacer lo mejor que puedas. Pero esto parece demasiado. Y, mundo Brahma. Brahma bajó la cabeza, miró fijamente todo lo que sucedía en el cielo y sacudió la cabeza involuntariamente. Agni no debería haber hecho esto. Los inmortales deben adherirse a la vida santa y aprender sabiduría. Está bien que los inmortales vivan aquí temporalmente. Si se quedan aquí quinientos años, me temo que el cielo se enojará. El camino de Brahma. ¿Es porque los sabios no observaron la vida Brahma? La diosa Sarasivadi sostenía la viena, sus hermosas cejas estaban ligeramente fruncidas y también notó que algo andaba mal. Brahmacharya. Es el acto de pureza y pureza, que es lo primero que debe hacer un Brahmán en su vida. Así es. La vida de un Brahmán debe pasar por las cuatro etapas de la vida de Brahma, residencia en el hogar, morada en el bosque y reclusión antes de que pueda convertirse en un sabio. Período Brahmacara aprende la sabiduría de los Vedas, practica rituales de sacrificio y realiza cosas puras. Período de residencia cásate y ten hijos, y adora a los antepasados. Período del bosque entra al bosque de la soledad y realiza prácticas ascéticas. Retírate.Vestir con ropa tosca y llevando una botella de agua, viajamos por el mundo, acumulando dinero y haciendo ascetismo. Siempre se debe respetar la vida santa. Si estos inmortales realmente permanecen en el cielo durante quinientos años, estarán desperdiciando su ascetismo. Los ojos de Brahma se volvieron. Y. Jirosao. Nevado y sagrado. U. Shiva, quien originalmente estaba sentado en una gran piedra con un pie y las piernas cruzadas, abrió lentamente los ojos, revelando sus ojos, que eran rectos, y la escena del cielo se reflejaba en sus ojos. Tenía el rostro frío y miraba fijamente a los inmortales en el cielo y al emperador Agni. Esposo, te hice la sagrada comunión. En ese momento, la voz de Parvati sonó en los oídos de Shiva. Shiva volvió los ojos. Con una suave sonrisa en su rostro, Parvati sostenía un disco dorado en sus manos blancas y lisas, con varios cuencos redondos colocados en el plato. Ella se acercó con una figura balanceándose y una sonrisa. Detrás de Parvati. La vaca sagrada Nandi miraba fijamente la sagrada comunión con ojos brillantes, casi babeando, y la seguía de cerca mientras tragaba saliva. Sagrada comunión. Y. El mar de leche se encuentra junto a Gongza. Vishnu yace de costado sobre un lecho de serpientes. Sus ojos parpadearon y la expresión originalmente solemne de su hermoso rostro se relajó gradualmente, revelando una sonrisa pacífica como un girasol. Afortunadamente esto es sólo el comienzo. El cielo no está realmente enojado. Dijo Vishnu. Miró a Agni en el cielo y no pudo evitar suspirar. Cansado. Este mundo es tan difícil de mantener. Indra. Vishnu parecía melancólico y miraba el mundo humano con ojos nostálgicos. Mundo humano. El sol brilla, el cielo es tan azul como el mar y no hay nupes en el cielo. Una luz cálida se extendía por la tierra y los frondosos árboles verdes eran todo menos pacíficos. Ardillas, jabalíes y ranas paseaban por el bosque emitiendo fuertes zumbidos y croares. Indra vestía una sencilla túnica blanca, tenía un rostro tranquilo y caminaba lentamente por el bosque. Bajo su túnica blanca, caminaba descalzo y pisoteaba la tierra. ¿Dónde ir? Indra caminó y se sumió en profundos pensamientos. Originalmente quería encontrar un lugar adecuado para dormir bien, pero por capricho, no pudo evitar alejarse. Mientras caminaba, no sabía a dónde ir. Indra caminó sin rumbo fijo. De repente, levantó la cabeza y vio una casa con techo de paja a lo lejos. Hay una cerca que rodea esta casa con techo de paja, y la cerca está rodeada de flores, incluida la campanilla de color amarillo brillante. Hay plátanos en el patio y en el centro hay un exuberante árbol jambutvipa, cuyas grandes ramas y hojas bloquean la luz brillante. Hay una plataforma de piedra debajo del árbol. Una mujer amable que vestía un sari amarillo estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la plataforma de piedra. Tiene un rostro amable, un punto amarillo en el centro de la frente, un árbol de rugraxa colgando de su cuello, los ojos cerrados y sentada con las piernas cruzadas en la plataforma de piedra, como si estuviera meditando. Indra se sorprendió un poco y miró a la mujer frente a él con los ojos muy abiertos. Madre. Indra miró a su alrededor y se sorprendió al ver el entorno familiar. Mientras caminaba, inconscientemente caminó hacia el lado de su madre. La hermosa mujer frente a él. Ella es la hija de Prajapati Daksa, la madre de muchos dioses, y también su madre. Aditi. Indra sacudió la cabeza, levantó la cabeza y miró la intensa luz del sol, con un pensamiento en mente. En el cielo despejado, aparecieron ligeras nupes blancas que bloquearon la luz resplandeciente, y sopló una brisa fresca que sopló suavemente sobre el cuerpo de Aditi. Hace mucho más fresco ahora. ¡Uh! Las delgadas pestañas se movieron levemente. Un par de ojos se abrieron lentamente en ese momento y la figura de Indra frente a él se reflejó en los ojos oscuros. La madre de dioses Aditi abrió lentamente los ojos. ¡Madre! Indra no pudo evitar sentirse feliz, juntó las manos y miró feliz a su madre. Ha pasado mucho tiempo desde que vine a echar un vistazo. Todavía estaba muy feliz de ver a su madre despertar de la meditación. Aditi frunció ligeramente los labios, estiró las rodillas, se deslizó desde la plataforma de piedra, se levantó y miró fijamente a su hijo, pareciendo quejarse y parecer incómoda. ¡Después de tantos años, no creo que mi hijo extrañe a su madre! ¡Venir! Indra estaba un poco avergonzada. Después de convertirse en emperador del cielo, realmente no vino mucho aquí. ¡Frente allí está bien! No es sólo su problema, no ha estado aquí muy a menudo y los otros cuatro dioses tampoco han regresado muy a menudo. Cuando un niño está confundido, siempre acudirá a su madre. ¡No es así! Indra sonrió torpemente y dijo. Aditi negó con la cabeza, mostró una sonrisa pacífica, miró el actual atuendo ascético de Indra y preguntó. Entonces, ¿cuál es tu problema? Preguntó Aditi. Indra sonrió. Realmente tiene un problema. Madre, ¿hay algún bosque de retiro mejor cerca? Es más tranquilo y apartado. Indra sonrió. Al escuchar esto, Aditi frunció levemente el ceño. Volvió los ojos y pareció haber pensado en algo. Ella frunció el ceño y dijo. ¿Asura te echó del cielo? Dicho esto, miró a su alrededor nuevamente y no vio a Surya, Agni, Bayu y Baruna. ¿Dónde están? ¿Fue atrapado por los Asuras? El corazón de Aditi se hundió un poco y estaba un poco preocupada. Se sintió un poco incómoda. Entre las hijas de Prajapat y Daksa. La hija mayor Diti, la segunda hija Tanu y la tercera hija Aditi estaban todas casadas con el sabio Kashiapa. Diti y Tanu dieron origen a las dos familias principales de Ditiye y Tanaba. Estos dos constituyen el clan Asura. Ella dio a luz a muchos dioses. Ahora los Asuras ocupan el reino terrestre y están pensando en conquistar el reino celestial. Diti y Tanu no sabían cómo cuidar a sus hijos. Esos Asuras trabajaron duro todo el día para conquistar el cielo. Si atrapaban a Surya y los demás, probablemente volvería a ser miserable. Con esto en mente, Aditi dio un paso adelante y miró fijamente a su hijo. Al momento siguiente, extendió la mano, como un cálido resplandor, y tocó suavemente el rostro de Indra. Niño. Debes haber sufrido mucho. Tus ojos solían ser tan enérgicos. Era como si hubiera leones escondidos en tus ojos en ese momento. ¿Llegaron los Asuras al cielo? ¿Quieres que te defienda? Aditi se preocupó. Ah. Los ojos de Indra se abrieron levemente. No quería involucrar a Aditi. Puede llamarlo mamá aquí y puede llamarlo mamá allí. Cuando llegue el momento, las dos madres se destrozarán, lo cual es aterrador de pensar. En ese momento, Daksa puede estar involucrada, y luego la diosa Parvati puede estar involucrada. Después de todo, la vida anterior de Parvati Sati también fue hija de Prajapati Daksa. Shiva también terminará entonces. Eso sería aún más problemático. Solo pensar en eso hizo que Indra se sintiera preocupado. No no. Tomé la iniciativa de renunciar a mi puesto. Surya y los demás todavía están en el cielo. Dijo Indra rápidamente. Mientras hablaba, rápidamente explicó el motivo. Al oír esto, Aditi suspiró aliviada. Me alegro que estés bien. La maldición del viejo sabio es realmente demasiada. Aditi frunció el ceño y se quejó. Está bien, madre. Aún necesitas practicar el ascetismo. Elegiré un bosque cercano para practicar el ascetismo. Dijo Indra. No practicará el ascetismo aquí. Después de todo, es demasiado incómodo dormir frente a su madre todos los días. Lo sé. 180 yohanas al sur, hay un bosque de Jambubipa. Debido a que está cerca de la ciudad subterránea de Llama en el sur, se considera un lugar cercano a la muerte. Pocos sabios practican el ascetismo allí. Está muy apartado. Aditi levantó la mano y señaló hacia el sur. La ciudad de Llama está ubicada en el sur de Jambubipa. Debido a que se encuentra de gran profundidad en este continente, los sabios a menudo consideran el sur como un siniestro lugar de muerte. Alabada sea la madre. Indra juntó las manos y luego desapareció aquí en un instante. Los ojos de Aditi parpadearon. Aunque Asuras no participó en la maldición del anciano, en última instancia se debió a los ojos dorados, la cama dorada y la cabeza de caballo que ocupaban el cielo. Después de completar la práctica estética, tengo que hablar con Diti y Tanu sobre el niño. Aditi se dio la vuelta y estaba a punto de regresar a su plataforma de piedra para seguir meditando. Alabada sea la madre de los dioses. Alabado sea Aditi. En ese momento, de repente sonó la voz de una niña elegante y grácil. La boca de Aditi se curvó ligeramente y giró la cabeza con una sonrisa. Una chica con un rostro digno, extremadamente hermosa y un temperamento encantador y encantador en su sonrisa llegó lentamente. Ella sostenía un plato de oro en sus manos, y en el plato de oro había muchos objetos utilizados para el sacrificio. Usted está aquí. Aditi sonrió.